Tenía que interrumpir esta excelente conversación que están teniendo. Gracias, bienvenidos de nuevo. Entonces, ahora estamos aquí. Ya veo el punto 10 del orden del día. Ahora arrancamos con el segmento de alto nivel. Interracción entre el cambio climático, seguridad alimentaria, migración y desplazamientos. Este será el centro temático de nuestra conversación. A continuación, para mí es un placer dar la palabra al director general. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos ustedes, excelencias. El cambio climático y la degradación ambiental, los desastres naturales, se han convertido en motivo incluso de mayor preocupación en 2022 para todos los países, aumentando así la inseguridad alimentaria. Y ello es el caso especialmente de los pequeños estados insulares en desarrollo, los APMA y también los que viven en las regiones más vulnerables de todo el planeta. Durante más de 30 años, desde el primer panel intergubernamental del cambio climático, con su informe ya en el año 1990, que el cambio climático es un factor multiplicador capaz de configurar nuevamente la movilidad humana. Y el sexto informe del IPCC publicado a principios de este año concluye de forma inequívoca que ahora, más que nunca antes, se observan profundos cambios en el cómo, por qué y cómo se desplazan las personas, sobre todo en África, Sudeste Asiático y el Pacífico. Nuestro entorno del medio ambiente debe ser motivo de atención inmediata y profunda de todos nosotros. Desde que entré en funciones en 2018, ya dije que el cambio climático tenía cada vez mayor protagonismo en los desplazamientos migratorios y formaba parte de nuestra visión para la estrategia institucional de 2021-2030, mostrando así cuál es nuestro enfoque en este fenómeno fundamental. Pero lo que se ha hecho evidente este año es el predominio de las crisis múltiples, es resultado de una realidad en que las repercusiones ambientales se unen a los últimos coletazos de la pandemia, inestabilidad política, crisis de los precios de los alimentos y los fertilizantes y otras crisis políticas en Europa, generando en efecto mucha inseguridad alimentaria en gran parte del mundo. Las estimaciones del Programa Mundial de Alimentos tienen estimaciones según las cuales la cantidad de personas sujetos de inseguridad alimentaria va a llegar en 2022 a 449 millones, 200 millones más que incluso antes de la pandemia. Dado este contexto, resultaría ingenuo pensar que la gente no se va a desplazar. Es más, en la declaración del primer foro de examen de migración que se adoptó por consenso en Nueva York en este año, los estados miembros manifestaron precisamente lo mismo. De ahí que en la conferencia de las partes 27, la COP 27, hubo discusiones de alto nivel sobre este tema en estas consultas anuales. Y esta ocasión es especialmente importante por las decisiones adoptadas en Shalm el-Sheikh bajo la presidencia egipcia. Por cierto, felicito a la presidencia egipcia por una organización excelente de la COP 27. Decía, decisiones estas que han conseguido hacer reconocer el impacto del cambio climático en las comunidades y también la movilidad humana por el cambio climático. La OIM ha participado en las preparaciones en el proceso mismo de Shalm el-Sheikh en colaboración con los estados miembros y sus delegaciones para poder dar pie a los cambios clave. Opino, pues, que la COP 27 será reconocida como un paso adelante de gran calado para ayudar a los países en desarrollo menos adelantados y también los que se encuentran en la situación más vulnerable con grandes masas de personas desplazadas inmigrantes. Pero además, el alcance, la gravedad y la frecuencia de los fenómenos meteorológicos del cambio climático más extremos se pueden observar en todas las regiones del mundo, lo cual también entraña pérdidas económicas y desplazamientos forzados y cambios en el patrimonio cultural, en la movilidad humana y en las vidas y medios de vida de muchísimas comunidades. Todas estas observaciones se destacaron en las observaciones de la COP 27 y el plan de aplicación de Shalm el-Sheikh nos muestra que ahora estamos mejor indicados para poder prevenir y abordar estas situaciones. Si el secretario general de presentar un sistema de alerta temprana para el cambio climático y degradación ambiental se pone en pie, será, desde luego, una medida fundamental, y ello en colaboración con la OMM, para que así nuestra atención se centre en la prevención y generar la resiliencia que necesitan las comunidades para poder paliar los impactos del cambio climático en los medios de vida. Suponen, pues, una nueva configuración de nuestras medidas, teniendo en cuenta la diversificación de efectos, el cambio climático centrándonos en las lagunas, por ejemplo, las emergencias, el aumento del nivel de los mares, desplazamientos, reubicación, migración y otras pérdidas de carácter no económico. Las partes en Shalm el-Sheikh acordaron establecer, pues, una financiación más sostenible en el tiempo y más contundente para ayudar a las comunidades más afectadas. Una parte considerable de los Estados miembros, tanto del norte como el sur mundiales, recalcaron en efecto la necesidad de mayor financiación en aras de la adaptación, la prevención de generar resiliencia, y todos ellos destacaron que es necesario evaluar cuáles son los fondos actuales para pasar al verde. Asociados estratégicos serán fundamentales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y todos los bancos regionales y multilaterales de desarrollo, como llevamos ahora a cabo una asociación, por ejemplo, con el Banco Africano. Y la red de Santiago, con fondos para daños y pérdidas, nos ayudarán a cooperar mejor en pro de los países en desarrollo que necesitan la pericia y el apoyo y la tecnología para poder seguir adelante. El diálogo internacional sobre la migración, que se celebró en octubre del año presente, sobre esa temática concreta, los delegados reconocieron la importancia de las alianzas con la diáspora con el sector privado y en pro de políticas y en determinar cuáles son las lagunas administrativas que colmándolas se podrían conseguir unos corredores de migración más seguros y gestionables. Así, las necesidades humanitarias, que no hacen más que crecer, podrían ser mejor atendidas con soluciones más duraderas para conseguir también un libre desplazamiento de las personas en desplazamiento. Y estas necesidades aumentan. Hay sequías de plurianuales y crecidas, catastróficas igualmente, que están haciendo nada más que empeorar la situación y también seguirá empeorando en 2023. Ante todo, tenemos que colaborar con urgencia para que la migración inducida por el cambio climático deba entenderse también con una estrategia que contribuya a mitigar esos distintos penosos supuestos. Y en mi estudio sobre el cambio climático, sobre los países más vulnerables y poblaciones también más vulnerables, quiero dar las gracias a todo y cada uno de ustedes, países que han colaborado codo con codo con nosotros para la aplicación del Pacto Mundial para la Migración y también en el marco de la COP27 para estar al servicio de las personas que siguen siendo el centro de nuestro interés. Espero, pues, con mucho interés escuchar las opiniones de ustedes hoy y mañana sobre qué medidas aquí ahora podemos adoptar para que haya un reconocimiento y progreso vitales del resultado de la COP27, que no quede en agua de borrajas, para que así los que desesperadamente necesitan nuestra ayuda, alimentos para ellos y sus hijos, puedan contar con nuestro apoyo. Gracias. Muchísimas gracias a usted, director general. A continuación, tenemos un mensaje de vídeo del señor Koo Jong-woo, director general de la Organización de Alimentos y Agricultura. Tiene la palabra. Excelencias, apreciados colegas, muchísimas gracias por esta oportunidad para dirigirme a ustedes en este segmento de alto nivel a través del estudio de la intersección entre el cambio climático, seguridad alimentaria, migración y desplazamientos, que están muy relacionados. Es, desde luego, un ámbito bien reconocido también en el IPCC y, más recientemente, en la COP27. El último informe IPCC reconoce que las repercusiones de las crisis climáticas han contribuido a mayor migración, desplazamiento, daño en los medios de vida y mayor inseguridad alimentaria en todo el mundo. El cambio climático también perjudica la seguridad alimentaria a través de los fenómenos meteorológicos extremos y otros desastres repentinos, afectando a la agricultura, la silvicultura, la pesca. Y los pueblos rurales, incluidos los de pastoreo y de pesca, son los más vulnerables. Pero, a la vez, podemos ver menos oportunidades y recursos para la adaptación ante el cambio climático. Los riesgos climáticos contribuyen al desplazamiento en todas las regiones del mundo y, con toda probabilidad, se intensificarán los extremos fenómenos, tales como las grandes lluvias, crecidas ciclones y sequía. Y, además, eso afectará a los sustentos tradicionales en competencia, ya en muchos lugares, a obtener esos recursos por la población. Así, las poblaciones se verán muy afectadas. Personas que ya de por sí viven en una situación de gran vulnerabilidad. Un 80% de los desplazados del mundo viven en territorios que ya sufren muchísima inseguridad alimentaria y malnutrición. Si bien los sustentos rurales se ven comprometidos por el efecto que surte la crisis climática, la gente se ve abocada, pues, al desplazamiento de forma forzada. Muchas poblaciones vulnerables también quedarán atoradas en zonas de alto riesgo, sin posibilidad de desplazarse. La FAO colabora, pues, con otros para abordar esos factores nocivos de la migración para que se pueda paliar el problema del sustento rural, fortaleciendo así medidas de prevención. La FAO colabora con comunidades rurales para gestionar mejor los riesgos relacionados con el clima, promoviendo así diversas prácticas sostenibles. También del uso de los recursos naturales y restauración de ecosistemas ya degradados. Se necesitan medidas con soluciones que procedan de la propia comunidad, en pro de la resiliencia y la movilidad adecuadas. También se reconoce que la migración es una fuerza motriz positiva para una transición verde y un ecosistema agroalimentario verde. Apoyando, pues, esa buena transformación, se contribuirá también a mayor resiliencia y sostenibilidad. La inversión, la transferencia de conocimientos y competencias en pro de sustentos resilientes al clima contribuirán también a las agroempresas y al mejor acceso a los alimentos. Nuevos caminos en pro de la resiliencia también permitirán las condiciones para desarrollar el potencial de la migración en pro de la adaptación al cambio climático en zonas de origen, tránsito y destino. Gracias a la singular pericia técnica de la FAO, es fundamental para atender puentes entre migración, agricultura y el clima. Como plataforma neutra y también explotando su presencia en zonas rurales, se puede surtir un mejor efecto sobre el terreno. Estamos preparados en colaborar con todos los asociados en pro de una mejor nutrición, entorno y vida para todos, sin que nadie quede atrás. Gracias. Muchísimas gracias, director general. Y a continuación, la señora Valéry Guarnieri, directora ejecutiva adjunta del Programa y Política de Desarrollo del Programa Mundial de Alimentos, tiene la palabra. Distinguidos delegados, gracias a nuestros colegas de la OIM por celebrar este segmento de alto nivel y por haber invitado al Programa Mundial de Alimentos a participar en el diálogo. En 2022, la inseguridad alimentaria alcanzó niveles sin precedentes en muchos lugares del mundo. Hemos visto un retroceso en los progresos de casi 20 años, en el desarrollo de casi 20 años, con 828 millones de personas que sufren de hambre crónica. En los países donde trabaja el PMA, 349 millones de personas sufren de hambre aguda en medio de crisis económicas, climáticas y bélicas. Hay unos factores comunes de cómo el cambio climático, la inseguridad alimentaria, la migración y el desplazamiento se entrecruzan. Por una parte, la inseguridad alimentaria contribuye como impulsor motor al desplazamiento y agrava las condiciones en las que se encuentran los desplazados. Y el desplazamiento puede llevar a crisis alimentarias porque las tierras agrícolas quedan atrás abandonadas y altos números de personas desplazadas crean una demanda ingestionable en las áreas de acogida. En Somalia, por ejemplo, donde fui este mes, hemos visto que cuatro estaciones de lluvias han desplazado a más de un millón de personas este año tan solo y han creado condiciones que pueden llevar a la hambruna. El acontecimiento sigue en curso y espero que se aumentará el apoyo de los donantes para mantener la respuesta humanitaria multitudinaria que está ahora en curso. Pero esto representa un aumento récord en el número de personas desplazadas por eventos meteorológicos extremos en la África subsahariana y que requieren asistencia alimentaria urgente para sobrevivir. En Pakistán, unos 10 millones de personas fueron desplazadas por los monzones, lo que provocó una ola de calor después. Esto ha reducido la producción de alimentaria local y la infraestructura a medio y corto plazo, causando más de 3.000 millones de dólares de pérdidas. El Banco Mundial prevé que para 2050 casi 216 millones de personas se van a ver obligadas a emigrar dentro de sus propios países. Por eso, nosotros trabajamos con poblaciones y países como Guatemala, introduciendo nuevas técnicas de agricultura, creando almacenes de agua y ayudando a las personas a adaptarse al cambio climático y mitigar los riesgos de la migración provocada por el clima. El PMA participa activamente en el Pacto Mundial sobre Inmigración y felicita el objetivo de promover unas vías efectivas, regulares y seguras para los migrantes a escala mundial. Al acercarnos a finales de 2022, el desplazamiento está alcanzando nuevos récords en muchos lugares del mundo y la seguridad alimentaria sigue empeorándose. La acción humanitaria y la protección social son esenciales para proteger a las personas de los perjuicios, el daño y ayudarles a lidiar con los tiempos de crisis. Al mismo tiempo, la ayuda humanitaria no puede ser nuestra única solución. Según vamos lidiando con una creciente fragilidad, pérdidas y daños provocados por el cambio climático, compartimos la opinión del Consejo de la OIM que hemos de centrarnos en programas de calidad que empoderan y protegen a los más vulnerables e intensifican las soluciones que funcionan para estas personas. Valoramos el partenariado sólido y de colaboración de larga data entre nuestras dos organizaciones, nuestro socio operativo más sólido en el Sistema Naciones Unidas. Y juntos podemos hacer frente a este desafío y trabajar atravesando los límites institucionales para apoyar a las personas y fortalecer los sistemas de los que depende. Vamos a evitar crisis aún más graves humanitarias más adelante. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Ahora vamos a pasar a escuchar a los Estados miembros. El primero en mi lista es la distinguida Unduch Sangeuva, señor vicepresidente de Palau. Adelante. Tiene la palabra, señora. Distinguido presidente, director general, distinguidos invitados. Yo quisiera transmitir cálidos saludos desde los que dirigimos Palau y su pueblo a este consejo con motivo de su centésima decimotercera reunión. Quisiera felicitar de entrada al presidente de esta reunión 113 del Consejo de la IEM y hacer extensivo nuestro agradecimiento a su excelencia, la señora de Bandas Aguilar, por su liderazgo en la última reunión del Consejo. En nombre de nuestro gobierno y nuestro pueblo, quisiera manifestar nuestro más profundo agradecimiento a este órgano por toda la asistencia que nos han venido prestando desde que Palau se convirtió en un Estado miembro de la OIM en 2018. En la lucha contra la trata y en la asistencia a los migrantes, la OIM desempeña un papel de facilitador para hacer progresar los esfuerzos gubernamentales para luchar contra la trata y promueve el diálogo en torno a las cuestiones relativas a la trata de personas. También presta asistencia a las víctimas de la trata y otros migrantes vulnerables. Atiende y satisface las diferentes necesidades como alojamiento, apoyo psicológico y retorno voluntario asistido y reintegración a las víctimas. En la reducción de riesgos de desastres, la OIM ha capitalizado sus amplísimos conocimientos técnicos en adaptación al cambio climático y reducción de riesgos de desastres y ha trabajado en colaboración con la comunidad para mejorar las infraestructuras públicas y hacerlas así más resilientes a las catástrofes naturales. Ha desarrollado un sistema de recogida y almacenamiento de agua de lluvia en las escuelas y comunidades donde hay carencia de fuentes de agua. En la preparación y respuesta a la COVID-19, la OIM trabaja estrechamente con nuestro Gobierno y otros organismos de Palau para garantizar el acceso a los servicios a los migrantes en los momentos de crisis y todos los recursos relacionados con la COVID-19 se ponen a disposición de las poblaciones migrantes cuando lo necesitan. No puedo por menos que mencionar la pandemia de la COVID-19 porque es un factor contribuyente adicional para las cuestiones más acuciantes que nosotros debatimos como comunidad internacional. Esto pone presión ya en unas finanzas ya limitadas y la asistencia disponible en los estados pequeños insulares como Palau en nuestros esfuerzos para luchar contra las repercusiones del cambio climático, la inseguridad alimentaria, la migración y el desplazamiento que hacen aún más difícil identificar dónde se encuentra la intersección y si estamos ya más cerca de identificar medios para dar una respuesta efectiva a todas estas problemáticas. No puedo por menos que repetir lo que se sigue diciendo sobre la realidad poco realista de la categorización como país de altos ingresos de Palau. Esta categorización no refleja lo vulnerables que somos como una pequeña nación insular, lo que ha tenido como consecuencia nuestra incapacidad de recibir asistencia que necesitamos urgentemente para establecer medidas sostenibles, incluyendo medidas para responder de forma efectiva a los azotes de todas estas crisis mundiales que acabamos de mencionar. Primero, no se trata de luchar primero contra la COVID-19 y después contra el cambio climático. No se trata solo de buscar medidas para ayudar a los migrantes en nuestras naciones o personas que emigran a otras naciones. No es solo eso, es todo junto. Es establecer redes que operen a todos los niveles del gobierno en los sectores públicos y precados para lograr soluciones, sistemas de soluciones que transformen, que puedan encontrar, llevar a cabo grupos de acciones que sean eficaces. Entonces, todo ello para superar las dificultades y llegar a un equilibrio entre la integridad económica, pero alcanzar también los objetivos socioeconómicos. Nosotros priorizamos la seguridad alimentaria. Nuestros esfuerzos para brindar a las comunidades sociales asistencia para establecer sistemas efectivos, objetivos inclusivos, iniciativas basadas en la agricultura para contribuir a los siguientes ODSs. ODS-2, acabar con el hambre, alcanzar la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover una agricultura sostenible. ODS-8, promover crecimiento económico sostenible e inclusivo para un empleo productivo y trabajo decente para todos. ODS-12, garantizar un consumo y una producción con pautas sostenibles. Palau está progresando también, avanzando en el uso de fuentes de energías renovables. Los gobiernos y las infraestructuras empresariales y gubernamentales siguen invirtiendo en fuentes de energías sostenibles que contribuyen a la sostenibilidad a través de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Estos avances, entre otros, contribuyen al logro de los siguientes ODSs. ODS-7, garantizar el acceso a energía moderna, sostenible y asequible para todos. ODS-9, crear infraestructuras resilientes y una industrialización inclusiva y sostenible que pueda fomentar la innovación. La protección del entorno natural de Palau sigue en curso, algo que nos ayuda mucho tanto para los esfuerzos de mitigación como de adaptación al cambio climático. Este esfuerzo y este empeño continuo de Palau contribuye a los siguientes ODSs. ODS-6, garantizar la disponibilidad y una gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. Y el ODS-15, proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, bosques gestionados sosteniblemente, revertir la degradación de la tierra y acabar con la pérdida de biodiversidad. Palau y otros muchos estados insulares en desarrollo se enfrentan a una serie de desafíos en materia de seguridad y desarrollo que son singulares. No queremos compararnos con otros países en cuanto a los recursos que necesitamos para alcanzar, lograr, cumplir la Agenda Sostenible para el Desarrollo 2030. Necesitamos colaborar con las naciones, las organizaciones y los pueblos y eso es algo fundamental para nosotros. Estos desafíos compartidos no se pueden resolver a escala local o regional y a día de hoy estos desafíos nos ponen aún más en peligro porque miembros mismos de este órgano de la OIM hemos de reconocer todas estas problemáticas y reconocer la necesidad de trabajar de consumo para ayudar a nuestros países y a nuestras regiones a luchar contra nuestros problemas globales y a nuestras regiones a luchar contra nuestros problemas globales. El llamamiento para una acción colaborativa ya está pendiente desde hace tiempo. Tenemos que abordar un sistema innovador y considerar nuestros sistemas y nuestros procesos en su conjunto para lidiar y bregar con la complejidad de los problemas colectivos que nos acucian. Tenemos que desarrollar estrategias importantes, grandes y que incluyan cambios culturales, adaptando tecnologías, integrando tecnologías que nos puedan ayudar a hacer frente a los desafíos en materia de oferta y demanda. Palau, presidente, apoya firmemente a esta organización. Esperamos con mucho gusto ser dirigidos por usted tan capazmente y por su mesa para facilitar nuestra labor en el año venidero. ¿Y cómo podemos apoyar mejor a la organización para lograr respuestas efectivas para los problemas de cambio climático, seguridad, migración y desplazamiento? Trabajando juntos. Muchísimas gracias por su atención y que tengan un consejo fructífero y productivo. Este centésimo, primero, tercer consejo de la BMI. Gracias, gracias, excelencia. El siguiente en mi lista es el distinguido ministro de Asuntos Exteriores de Egipto, que fue además presidente de la COP27, señor Shammé Shoukri. Excelencia, tiene usted la palabra, supongo que será también en línea. Señora Antonio Vittorino, director general de la Organización Internacional de la Migración. Excelencia, distintos participantes. Me es muy grato participar en esta reunión del Consejo de la OIM, que se centra en un tema oportuno y esencial, que es la intersección entre el cambio climático, la seguridad alimentaria, la migración y el desplazamiento. La migración, la inseguridad alimentaria, la escasez de agua provocadas por el cambio climático son problemas que cada vez nos preocupan más y que requieren soluciones a largo plazo y que herente. Egipto, actuando como presidente de la COP17 y como adalid de la aplicación del Pacto Mundial para la Migración, coloca la justicia climática como una de las prioridades fundamentales, incluyendo abordar los efectos adversos del cambio climático que crean circunstancias que empujan a las personas a dejar sus países. Los debates en la COP27, Cervana Shammar Sheik, ha mostrado que no podemos lidiar con el cambio climático, la migración y el desplazamiento en compartimentos estancos. Quisimos así fortalecer una acción de adaptación inclusiva e integrada planificando para hacer frente a los efectos adversos del cambio climático y la degradación medioambiental para crear resiliencia, mejorar las vías regulares para una migración regular ordenada y segura a través de una contratación que respete la dignidad humana. Tras dos semanas de duras negociaciones, logramos adoptar la tan esperada fondo para daños y perjuicios para ayudar a los países en desarrollo que se ven afectados especialmente por el cambio climático y son más vulnerables. Hemos centrado nuestros debates en la aplicación y para abordar las brechas de acción climática, queriendo que es injusto que los países en desarrollo se vean recargados con una deuda para adaptarse a una crisis que son los que menos contribuyeron a crear. Por tanto, los nuevos compromisos de nueva financiación y proyectos para los países en desarrollo se anunciaron en las áreas de adaptación y mitigación. Bajo la presidencia egipcia, la COP 27, la COP para la aplicación, las iniciativas orientadas fueron lanzadas para proteger los medios de vida y prevenir el desplazamiento para países y personas en situaciones vulnerables y afectadas por la seguridad alimentaria, inseguridad. Entre estas iniciativas está la de alimentos y agricultura para una transformación sostenible que quiere abordar la inseguridad alimentaria en los países más vulnerables que se enfrentan a los impactos adversos del cambio climático. Además, se lanzó la iniciativa AWARE para abordar la cuestión de la seguridad alimentaria como parte de la adaptación al cambio climático, que tiene por objeto sensibilizar sobre el nexo entre el agua y la resiliencia climática y coloca el agua en el centro de la acción climática para concluir que hemos logrado un paso en el periplo hacia un mundo mucho más consciente de los desafíos que enfrentan nuestros pueblos, un mundo más decidido a lidiar con los efectos adversos del cambio climático y más deseoso de abordar el problema del desplazamiento y sus causas originarias que podrían socavar la paz, la estabilidad y la prosperidad en países de origen y destino. Tan solo la solidaridad internacional y la cooperación internacional nos permitirán superar estos desafíos. ofreciendo soluciones a nuestros pueblos y nuestro planeta. Muchas gracias, Excelencia. Gracias y felicidades por su conferencia de las partes de la que nos sentimos orgullosos todos nosotros y el mundo entero por su éxito. Y ahora le concedemos la palabra al Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio. Burkina Faso, Olivia Ragnarwende, Rwamba, señora, señora, tiene la palabra. Señor presidente del Consejo de la IEM, señor director general, distinguidos participantes. Señor presidente del Consejo, tiene usted razón porque es que mi apellido no es nada fácil de pronunciar. Ahora se lo pronuncio. Mi nombre quiere decir ser paciente con Dios. Así que, presidente, permítame felicitarle, presidente del Consejo de la Organización Internacional para las Migraciones, por su capaz liderazgo y por la iniciativa de esta organización de convocar esta reunión del Consejo sobre un tema que reviste gran importancia. Presidente, los efectos del cambio climático amenazan peligrosamente el equilibrio de nuestro planeta y podrían ser un revés para nuestros esfuerzos en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por ese motivo, mi país se felicita de los pasos de gigante que se han logrado en la XXVII reunión de la Conferencia de las Partes, la COP27, que acabamos de concluir en San Marseco, Egipto, y durante la cual los delegados reconocieron como nunca antes los vínculos intrínsecos entre los efectos del cambio climático y la movilidad humana. Efectivamente, Burkina Faso, en gran medida toda la zona del Sahel, se enfrenta cada vez a desafíos mayores en materia de seguridad y de desarrollo por justamente la interacción compleja de riesgos diversos y crecientes, entre ellos el cambio climático, la degradación del medio ambiente, la inseguridad alimentaria, el terrorismo y los desplazamientos internos de las poblaciones. A día de hoy, nuestro país cuenta con más de dos millones de desplazados internos que se han visto obligados a dejar sus hogares por motivos de los ataques, atentados de grupos extremistas que azotan toda la región, pero también por el cambio climático que ha provocado un deterioro de sus condiciones de vida y que los ha puesto en una situación cada vez más vulnerable. Estas tendencias constituyen el origen del fenómeno de desplazamiento, pero también provocan migración a corto, medio y largo plazo. Y además, los más afectados son aquellos que provienen de las zonas más expuestas a los riesgos climáticos y me refiero a temperaturas extremas, inundaciones y sequías. En consonancia con las conclusiones del Grupo de Expertos Intergubernamental sobre el Cambio Climático, el GIEC, la mayor parte de los hipótesis, escenarios, muestran que este aumento de temperaturas acompañadas de condiciones meteorológicas cada vez más extremas plantean desafíos verdaderamente existenciales, sobre todo en nuestra región del Sahel. Y en este sentido, quisiera manifestar que nuestro país ha adoptado ya un documento marco de contribución prevista determinada a escala nacional de aquí al 2030 que define una estrategia nacional de lucha contra los efectos del cambio climático. Esta estrategia nacional contiene un ingrediente de atenuación de las emisiones o reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y un componente de adaptación gracias a inversiones en sectores vulnerables para reforzar la resiliencia del país al cambio climático. Presidente, nos incumbe a nosotros, es nuestra responsabilidad el anticipar estos cambios a corto, medio y largo plazo del clima y su efecto en la seguridad alimentaria, la movilidad humana, identificando las zonas que corren más riesgos para poder pasar a acciones de adaptación reactiva y tomas de decisión con previsión proactivas y un desarrollo cada vez más resiliente. Para hacer esto necesitamos reforzar nuestra colaboración a nivel regional e internacional para mejorar la disponibilidad y la calidad de los datos que nos permitan establecer buenas predicciones y análisis de pronósticos de calidad. Además, necesitamos aumentar las inversiones para fortalecer las capacidades locales y las medidas de adaptación a largo plazo, específicas en nuestro contexto, en particular en los sectores de la agricultura, la ganadería, y promover medios de subsistencia resilientes y fortalecer la seguridad alimentaria como factor de atenuación de los conflictos y desplazamientos futuros. Presidente, me incumbe también a mí ahora, aquí, felicitar a la OIM como organismo principal del Sistema de Naciones Unidas que se ocupe de las migraciones y que se encuentra hoy en la avanzadilla de los esfuerzos operativos en materia de investigación y sensibilización para colocar la migración medioambiental en el centro de las preocupaciones internacionales, regionales y nacionales en nuestro país. Nos empleamos a fondo en colaboración con la OIM para acompañar las autoridades nacionales y locales del país para desarrollar una mejor planificación que integre las cuestiones migratorias y medioambientales en las municipalidades. Esperamos poder continuar esta fructífera colaboración porque hoy en día es fundamental integrar la migración climática interna en el marco de planificación prospectiva que nos oriente hacia una transformación más estructural al tiempo que reforzamos la resiliencia de las comunidades más afectadas buscándoles soluciones duraderas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Excelencia. Siguiente mi lista. Distinguido Ian Borg, Ministro de Asuntos Exteriores y Asuntos Europeos y Comercio de Malta. Tiene la palabra. Excelencias, damas, caballeros, Es muy grato dirigirme a esta centésimo, primera o tercera reunión del Consejo especialmente en estos tiempos complejos porque vemos cómo aborda de forma tan efectiva la situación de migración mundial que está siempre cambiando. De hecho, somos todos malta, es muy consciente de los desafíos a los que puede afectarse para gestionar la migración. Como Estado, que está en la avanzadilla del Mediterráneo Central en 2022, vimos la llegada de más de 352 migrantes irregulares. No obstante la situación en la región, sigue siendo de gran preocupación. Las llegadas irregulares en la ruta Mediterránea Central ha superado las 91.900 personas este año, es un aumento del 54% comparado con el año 2021. Para el 13 de noviembre, 1.358 personas se notificó que habían muerto o que se habían perdido cruzando la misma ruta. Quisiéramos reiterar nuestro agradecimiento a la OIM por estar en solidaridad con los Estados que trabajan en primera línea y por su cooperación de larga data con Malta, incluyendo su asistencia en la readmisión y retorno voluntario de los migrantes. Excelencias, damas y caballeros, la pandemia sigue siendo una preocupación mundial, pero parece que estamos avanzando hacia una situación post-pandémica. No obstante, la erupción de otras crisis ha frustrado la mayoría de los esfuerzos para empezar verdaderamente el peripulo hacia la recuperación. De hecho, este año también ha arrojado luz sobre una serie de otras crisis porque hemos empezado a ver la interrelación entre el cambio climático, la seguridad alimentaria, la migración y el desplazamiento. La invasión ilegal de Ucrania por parte de Rusia ha desplazado a millones de personas de sus hogares y ha creado una de las peores crisis de desplazamientos desde hace años. Si bien la Unión Europea y la comunidad internacional han hecho todo lo posible para aleviar su sufrimiento inmediato, tenemos que considerar soluciones a largo plazo para aquellos desplazados. La destrucción de la infraestructura ucraniana les hará aún más difícil retornar a sus vidas cotidianas. La invasión ha tenido un efecto gravísimo en la seguridad alimentaria mundial y ha afectado sobre todo a las personas más necesitadas en los países de origen. Empeorando esta crisis está el fenómeno a largo plazo del cambio climático. Podemos esperar su impacto negativo en la agricultura y va a empeorar las catástrofes nacionales, lo que va a obligar a las personas a trasladarse involuntariamente. Nuestra región, el Mediterráneo, se va a ver especialmente afectado. Es muy susceptible. Se está calentando en un 20% más rápido que la media mundial. La interacción entre todos estos elementos, así como el impacto económico aún en curso de la pandemia, ha creado nuevas situaciones que pueden impulsar a las personas va a ser objeto de explotación por tratantes de personas y contrabandistas. Podemos esperar que la situación empeore dentro de meses, si no años. Excelencias, en este contexto tenemos que intensificar nuestros esfuerzos para garantizar que la migración siga siendo una elección y que las personas no se vean obligadas por desesperación a migrar. Hemos de seguir trabajando para abordar las causas originarias de la migración irregular y abordar la trata de personas y en adelante creemos que el Pacto Mundial para una gestión de migración integral es esencial. Los desafíos mundiales requieren soluciones mundiales y la migración sigue siendo un problema que nos afecta a todos. Reiteramos nuestro apoyo para el Pacto Mundial y para una migración regular ordenada y segura de Naciones Unidas adaptada en 2018 y resaltamos la necesidad de que siga aplicándose de forma efectiva y continuada a lo largo de su larga historia ha demostrado ser un socio valiosísimo para los Estados miembros y para los migrantes. Esperamos con interés seguir cooperando algo que valoramos con la IME y poder contribuir al fortalecimiento de la organización en los años verideros. Muchísimas gracias. Gracias, Excelencia. Siguiente en la lista. El distinguido primer ministro de Bangladesh, doctor Eke Abdurum Omen. Tiene la palabra, Excelencia. Gracias, Excelencia. Señor presidente, director general, distinguidos delegados, asalamu alaikum. Que la paz arrenen con todos ustedes. De antemano ya, quisiera dar las gracias a la OIM por la selección de esta temática tan pertinente para este segmento de alto nivel. nuestro gobierno colabora con la OIM este año dos veces para celebrar deliberaciones multipartitas que se centrarán en la movilidad humana en el contexto del cambio climático en Dhaka y en Shalmai Sheikh. Como país muy vulnerable ante el clima, Bangladesh da muchísima importancia a la interfaz existente entre el cambio climático, los desplazamientos y la migración. Es nuestra firme convicción que el concierto de los países deben decidir una medida colectiva para ayudar a los que yo doy en llamar normalmente los migrantes climáticos. Según el informe mundial de desplazamientos internos de 2020-2021, se estima que aproximadamente 143 millones de personas serán migrantes internos por el clima en los próximos años, de los cuales 40 millones en el sudeste asiático y un tercio de ellos con toda probabilidad de Bangladesh. De hecho, según estas estimaciones, cada año unos 650.000 personas a Bangladesh son abocadas a abandonar sus trabajos y hogares y sus tradiciones por el cambio climático, tales como el calentamiento de la tierra, mayor salinidad, erosión y otros fenómenos. Generando así muchísimos barrios vulnerables en torno a las grandes ciudades. estamos intentando con la OIM ayudarles, pero cuando un tercio del círculo costero de Bangladesh también va a verse sumergido y unos 20 a 30 millones de personas tendrán en efecto que abandonar a sus hogares y trabajos tradicionales, el gobierno tiene que ayudarles porque si no serán un problema de seguridad a escala mundial. lo interesante es que estas personas que son desarraigadas de sus hogares no es por estrategias del gobierno de Bangladesh sino porque carecen de los recursos que imponen otros, los contaminantes. Es imperativo que los dirigentes mundiales adopten medidas de forma colectiva. Las personas con discapacidad, los niños, las mujeres, las personas edad serán las primeras víctimas. Para ellos la migración y la movilidad cada vez se convierte en una elección natural ante la adaptación y en muchos casos la única opción posible. Señoras y señores, nuestro gobierno de ahí quiere subrayar en el Plan Nacional de Adaptación de 2020-22 que es necesario abordar la movilidad humana forzada por el cambio climático con una estrategia de adaptación en conexión con la cuestión de los alimentos, la nutrición y la seguridad de los medios de vida. Nuestro gobierno ya está enfrascado en la concepción y aplicación de distintas medidas y servicios y oportunidades de medios de vida para muchísimas ciudades y poblados por los fenómenos climatológicos extremos. La oficina regional del Centro de Adaptación para Asia que radica en DACA explora más el alcance que tiene la movilidad humana para que podamos seguirnos adaptando al cambio climático. La histórica decisión de la COP 27 para hacer operativo un fondo sobre pérdidas y daños es un paso adelante en el buen sentido. Recalcamos que una vez culminado este fondo apoyará a los países más vulnerables para prevenir y adaptarse a los grandes desafíos inducidos por el cambio climático tales como los desplazamientos dentro y fuera de sus lindes nacionales. Los procedimientos para tener acceso a este fondo deben ser racionalizados para que los países con menos recursos puedan beneficiarse plenamente de este fondo en dos sentidos. Con la presentación ante el escudo contra riesgos climáticos encabezado por el G7 y el G20 también ha sido una medida muy importante en el marco de la COP27. Alemania dirigiendo el G7 y Bangladesh como uno de los países del CBR adoptaron la iniciativa para establecer este escudo mundial contra riesgos climáticos. Reiteramos la importancia de que estos útiles se constituyen en seguro o sea que ayuden a los países abocados al desplazamiento forzado por el cambio climático. Durante la presidencia de Bangladesh del foro sobre el cambio climático hemos establecido o contribuido a la creación de un fondo multipartito para que haya un mecanismo de financiación adecuada para los países más vulnerables. Con la crisis del costo de vida actual la seguridad alimentaria también debe ser protagónica en los discursos sobre la migración. El cambio climático está perjudicando sobremanera por una parte la seguridad alimentaria pero también la inseguridad de granos la producción de alimentos y la cadena de suministro. El primer ministro Shekashila indicó que en efecto la situación el año que viene se espera que se agrave quizás con una hambruna que afecte a muchos países en desarrollo y menos adelantados. Para poder evitar ese tipo de situación ha dado directrices para mantener de forma sostenida en el tiempo unas reservas de alimentos adecuadas para promover la agricultura en las zonas de barbecho de todo el país y que 10 millones de familias puedan contar con esa cobertura de sustentos alimentarios y también con unas redes de seguridad alimenticias adecuadas. Bangladesh es un productor de arroz patatas cereales pesca y aves de corral y otros muchos a productosa a nivel mundial. Sin embargo nuestro empeño constante en mantener la seguridad alimentaria se ve muy socavado por el cambio climático sobre todo en nuestras zonas costeras. Muchas de nuestras tierras cultivables se ven amenazadas con el fenómeno del aumento del nivel del mar, los ciclones y la intrusión de la salinidad. Además las crecidas y las sequías en otras partes del país también están aumentando en frecuencia e intensidad en los últimos años. Nuestras inversiones para mitigar los efectos nocivos de estos fenómenos siguen socavando nuestros recursos que ya de por sí están explotados al máximo y nos evitan que actuemos con eficacia. El PIB de Bangladesh que hubiera registrado un aumento del 2% lamentablemente los esfuerzos han sido desviados a la mitigación por el cambio climático. Por si eso fuera poco nuestra zona costera está ahora acogiendo a 2,2 millones de ruinga con el costo ambiental y ecológico que supone. La comunidad internacional tiene la responsabilidad moral de apoyar a países como el nuestro de forma muy significativa estando a la altura de sus compromisos asumidos a escala internacional a través de transferencia de recursos y tecnología. Las tensiones geopolíticas y los conflictos armados no pueden ser sobretexto para desviar recursos y atención de la crisis climática. como paladín de esta causa seguiremos insistiendo que se necesita la seguridad socioeconómica y política gestionando la migración del clima en todos los foros pertinentes manteniendo también nuestra lucha por la perspectiva adecuada asociada con nuestra capacidad como nuevo miembro electo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Finalizo indicando que este segmento de alto nivel será fundamental para catalizar la integración coherente y exhaustiva de medidas interrelacionadas contra el cambio climático a favor de la seguridad alimentaria migración y desplazamientos. Esperemos pues que este impulso se mantenga en el tiempo con el foro sobre la migración así como del desarrollo LGFMD aparte de otras plataformas pertinentes para que se alcance el consenso tan necesario de la convención marco del cambio climático. Muchas gracias yabundo Muchísimas gracias a usted excelencia A continuación en la lista tengo el ministro de asuntos exteriores de Perú su excelencia el señor César Landa Arroyo Le tenemos aquí adelante señor señor Antonio Vitorino director general de la organización internacional para las migraciones señoras y señores en nombre de la república del Perú me es muy honroso dirigirme a ustedes en el centésimo décimo tercera reunión del consejo de la organización internacional para las migraciones y hacer referencia a la atención que brindamos como país ante el incremento de los flujos migratorios con el firme propósito de defender la dignidad y los derechos humanos de nuestros migrantes y promover su inserción social y económica nuestra región viene experimentando el fenómeno de la movilidad humana de personas que buscan subsistencia una oportunidad y un mejor porvenir que se desplaza en buscar una oportunidad para asegurar su sustento el tema migratorio por tanto ocupa un lugar relevante en la agenda nacional porque más del 60% de nuestros migrantes extranjeros se encuentran de manera irregular por temas de documentación o registro de ingresos asimismo más de 3 millones de compatriotas se encuentran recibiendo en el exterior desde donde buscan mantener vivos los vínculos con nuestro país en medio de un contexto global de cambios en el Perú hemos generado mecanismos para la gobernanza migratoria y fomentamos la articulación de acciones en diversos espacios internacionales para la construcción de una agenda migratoria común la mesa de trabajo intersectorial para la gestión migratoria comisión multisectorial presidida por la cancillería peruana responsable de coordinar evaluar proponer priorizar y supervisar políticas y acciones vinculadas a la gestión integral migratoria se encarga de atender los requerimientos y necesidades de los cuatro ejes temáticos de nuestra política nacional migratoria 2017 al 2025 peruanos con voluntad de emigrar peruanos que residen en el exterior peruanos que retornan y extranjeros en nuestro país la mesa migratoria fue incluida en mayo pasado durante el foro de examen para la migración internacional en el repositorio de buenas prácticas de las naciones unidas cabe destacar que el perú ha sido considerado como país precursor del pacto mundial para la migración segura ordenada y regular asimismo nuestro país está desarrollando con recursos limitados y de manera solidaria planes y acciones que permiten atender las necesidades básicas y facilitar la integración socioeconómica de la población extranjera en el territorio nacional compartiendo los limitados recursos que tenemos esto es posible con el importante apoyo de la OIM y otras agencias y programas del sistema de las naciones unidas en el sentido el perú reconoce la necesidad de ir adaptando su sistema normativo e institucional para facilitar la integración de los migrantes la ampliación de la oferta de servicios para los extranjeros en las comunidades de acogida el apoyo a la población migrante y refugiada más vulnerable y la lucha contra la discriminación y la xenofobia como medios para garantizar una respuesta eficaz a la nueva dinámica migratoria la mesa migratoria sirve de guía para mejorar las sinergias y la toma de decisiones conjuntas siendo una plataforma de concertación articulación y difusión que facilita la toma de decisiones es preciso enfatizar la relación compleja y multidireccional entre la migración el medio ambiente y el cambio climático los factores ambientales se conjugan con procesos económicos sociales y políticos a la hora de influir e impactar en los flujos migratorios es así que los desplazamientos pueden entenderse como estrategias de adaptación y supervivencia a la degradación del entorno en ese sentido debemos enfocarnos en la prevención de la migración forzada por factores ambientales la asistencia y protección a las poblaciones afectadas por esta migración y la facilitación de los desplazamientos y flujos migratorios como estrategias de adaptación el Perú busca avanzar en el fortalecimiento de preparación y respuesta ante desastres naturales especialmente en la transversalización de la gestión de riesgos en las políticas públicas la canciller peruana considera esta temática desde una perspectiva integral participando activamente en los simulacros nacionales de desastres de gran magnitud con el centro de operaciones de emergencia nacional COEN difundiendo acciones de prevención y de respuesta de asistencia y extensión entre la población nacional inmigrante en coordinación con la misión en el Perú de la OIM y realizando actividades binacionales como la simulación binacional Perú-Ecuador del 23 de noviembre estas propuestas se marcan en la internacionalización del enfoque de derechos y la no discriminación para la atención efectiva de grupos vulnerables ante situaciones de desastres naturales habida cuenta que la regularización migratoria es el primer paso para la integración socioeconómica se viene otorgando la calidad migratoria humanitaria y se efectúan campañas de documentación en diversas regiones del país y estamos desarrollando una estrategia comunicacional para avanzar en la lucha contra la xenofobia y la discriminación aprovechando las prácticas desarrolladas por las instituciones gubernamentales agencias de Naciones Unidas Banco Internacional y Sociedad Civil desde la perspectiva regional hemos asumido el pasado 14 de noviembre la presidencia protémpore de la conferencia sudamericana sobre migraciones y no escatimaremos esfuerzos para promover un trabajo armónico y coordinado que nos permita abordar los retos de la migración en la región y desarrollar una efectiva integración y reintegración de nuestros migrantes en este esfuerzo seguiremos contando con el invaluable apoyo y acompañamiento de la seguridad técnica de la conferencia de la Organización Internacional para las Migraciones finalmente les voy a expresar con mis palabras el compromiso de Perú para trabajar conjuntamente por una migración segura ordenada y regular y desear el mayor de los éxitos a la centésimo decimotercera reunión del Consejo de la Organización Internacional para las Migraciones muchas gracias muchas gracias a usted de excelencia muchísimas gracias en la lista tengo ahora a Alemania al señor Tobias Lindner del Ministerio de Asuntos Exteriores muchas gracias señor presidente ministro excelencia señoras y señores los desafíos y oportunidades de la migración internacional deben ser muy valorados estas fueron sus palabras y en el mismo orden de ideas dijo usted que la cooperación internacional y las alianzas internacionales sólo así podremos atender las necesidades humanitarias con una migración digna basada en derechos humanos señores y señores no podríamos estar más de acuerdo en nombre del gobierno alemán quisiera dar las gracias al director general por su liderazgo para garantizar que la OIM esté a la altura de las circunstancias y gracias también a todo el personal de la OIM que asiste a las personas en necesidad cada día valoramos sobremanera la cooperación y alianza que tenemos con la OIM gracias por la oportunidad de dirigirnos a hoy ante el consejo tres aspectos quisiera destacar sobre la labor de la OIM según los desafíos actuales primero vemos un aumento mundial de los desastres naturales por el cambio climático que tal o abocando a nuevos desplazamientos de millones de personas cada año dramático puesto que ante el desplazamiento las personas no sólo abandonan los hogares sino también la seguridad económica la comunidad quizás sus culturas también tiene repercusiones físicas y en la salud mental con causas o con consecuencias traumáticas por ello la OIM tiene mayor protagonismo hoy más que nunca antes ayudando a personas que abandonan hogares para que copen lidien con la situación adaptándose al nuevo lugar al que llegan gracias a la OIM por asumir estos desafíos con urgencia como también hizo en la COP 27 segundo aspecto la capacidad institucional de la OIM cabe reconocer que la OIM como otras organizaciones encara muchas crisis a la vez conflictos violentos como la guerra de Rusia y la agresión contra Ucrania inseguridad alimentaria y los efectos de la COVID-19 todas estas crisis repercuten en el desplazamiento migración y la dinámica y movilidad humana en todo el mundo además del perjuicio del cambio climático la OIM encara pues enormes dificultades es importantísima con esta panorámica actual y necesita una base financiera sólida hemos avanzado mucho en la reforma presupuestaria tan importante que permite la OIM que haga las inversiones necesarias para afianzar su estructura esencial teniendo en cuenta el crecimiento constante de la organización ello contribuye a racionalizar su eficiencia y mayor visibilidad con la alianza en el corazón mismo de la OIM la reforma presupuestaria se adapta a las circunstancias actuales y debe avanzarse en ese frente gracias a los Estados miembros para alcanzar este resultado pero ahora en lo que cabe centrarse es en aplicar ese logro que se ha conseguido para que la OIM prosiga asumiendo sus tareas actuales y futuras como organización humanitaria y en pro del desarrollo Alemania está volcada en asumir sus responsabilidades al respecto para que la reforma presupuestaria pase de la teoría a la práctica afianzando a la OIM como el organismo coordinador de la migración en las Naciones Unidas y estamos preparados con nuestra contribución ya en 2023 la OIM repito es central en asistir a las personas en desplazamiento en todo el mundo con una estructura basada en proyectos que encierra muchas ventajas aunque también hay margen para una actuación rápida cuando atenaza de repente un desastre o un conflicto para poder estar a la altura se necesita en efecto un mecanismo de financiación flexible para emergencias este año ya hemos aportado 6,5 millones de euros para ese mecanismo para que así cuente con los medios y arbitrios necesarios la OIM para ayudar a las poblaciones afectadas por la crecida en Pakistán por la cólera en Líbano para los migrantes también con dándoles cobijos en Darien Gap ahí es donde se necesita la flexibilidad de financiación también en África o en Ucrania invito a los Estados miembros a que se sumen a nosotros en este esfuerzo de financiación flexible para que pueda reaccionar plenamente la OIM en toda etapa de la crisis tercer y última observación desplazados internos y las posibilidades de migración que deben ser seguras la asistencia de la OIM a los desplazados internos ha sido fundamental para ayudarles y en efecto las cifras van aumentando constantemente en todo el mundo lo cual nos preocupa sobremanera de ahí que apoyemos plenamente la consecución de soluciones duraderas y el secretario general a través de su agenda en pro de la acción estamos preparados para ayudarle en la aplicación de esas medidas pasando a la migración sabemos que es un mecanismo de subsistencia adecuado pero no se preocupe que muchos migrantes no tengan más remedio que adoptar rumbos muy peligrosos en su migración y el pacto mundial para la migración es una piedra angular con principios comunes para conseguir una migración segura ordenada y regular el GCM ayudará a todos felicitamos a la OIM por su liderazgo pues como coordinador también en la red de las naciones unidas para la migración y la aplicación de los objetivos del pacto Alemania seguirá apoyando ese empeño y también al fondo fiduciario de migración aparte de la recaudación de fondos tradicionales entre donantes hay que adoptar otras medidas un instrumento podría ser por ejemplo un plan de competencia entre distintos compromisos de financiación porque así los donantes podrían aumentar mayores aportaciones haciendo que en el futuro próximo fueran aumentando estas hay que entender mejor la dinámica de los desplazamientos y la migración sobre todo ante el cambio climático al respecto la recopilación sistemática y el análisis y uso de los datos es fundamental el instituto mundial de datos es fundamental y lo queremos apoyar último no menos importante temática transversal queremos felicitar a la OIM por rendir homenaje al hecho de que las mujeres en toda su diversidad representan la mitad del potencial humano en pro del desarrollo de estabilidad y prosperidad económica si el progreso considerable ya se ha registrado aún sigue habiendo grandes lagunas más conseguimos colaborando juntos en ese frente en pro de la equidad de género por ello Alemania también quiere que haya una política más feminista de desarrollo y asuntos exteriores gracias muchas gracias excelencia siguiente en la lista el señor enrique a manalo secretario de asuntos exteriores de filipinas excelencia tiene la palabra director general antonio vitorino excelencias damas y caballeros filipinas reconoce la función que desempeña la oim en proteger los derechos y el bienestar de los migrantes y otros a poblaciones en desplazamiento se ha grajeado pues a un enorme perfil y protagonismo internacional la oim con su presencia contundente ayudando a muchos desplazados en ucrania etiopía afganistán y en otras muchas partes del mundo en tiempos en que el cambio climático y la seguridad alimentaria han contribuido a aumentar la migración y el desplazamiento o la inseguridad más bien la comunidad internacional necesita organizaciones como la oim la cual colaborando con el sistema de desarrollo de las naciones unidas podrá ser paladín de esta causa los migrantes con proyectos tangibles como programas de creación de capacidad y también con autonomía nacional significativa y el fondo fiduciario multipartito de la migración es uno de esos acauces filipinas ha venido ayudando como donante y como receptor y como miembro del grupo permanente del mpdf nuestra responsabilidad precisamente es estar a la altura de las exigencias de cada tiempo la declaración de progreso del foro de examen internacional de la migración articula bien en qué consisten esas medidas contra el cambio climático reconoce que para poder conseguir una mitigación y adaptación adecuada a los efectos nocivos del cambio climático los países desarrollados deben aumentar la financiación contra el clima en pro de la justicia que es un tema transversal en todos los foros multilaterales y debe ser protagónico y no sólo en la plataforma de la convención marco del cambio climático la labor de la OIM debe aceptar que nos encontramos en una emergencia climática si podemos contemplar la posibilidad de ayudar a migrantes en situaciones vulnerables para poder preservar los derechos humanos de todos eso significa que primero hay que determinar cómo la OIM es fundamental para ayudar a los desplazados a través de asistencia humanitaria rápida la OIM la OIM ha sido un asociado fidedigno de Filipinas en resiliencia y respuesta ante desastres y países como nosotros en efecto hemos encarado condiciones climáticas extremas por el cambio climático agradecemos como la OIM ha complementado la gestión y la respuesta de reducción de riesgos ante desastres de Filipinas respondiendo así ante el desplazamiento y hallando su nicho dentro del ecosistema más amplio de corte local nacional internacional lo cual significa colaborar con autoridades gobiernos y comunidades locales y coordinándose con otros organismos de las Naciones Unidas y fuera de estas para que iniciativas que se estudien vean cuán es el uso más eficaz tanto de los recursos humanos evitando la duplicidad de actividades en Ginebra seguimos pues con diversas alianzas grupos de trabajo iniciativas como la plataforma sobre el desplazamiento y la alianza internacional de datos sobre niños en desplazamiento alentamos a la OIM y a ACNUR que sigan colaborando estrechamente como por ejemplo con el marco de colaboración más reciente estudiando cómo aumentar la coordinación dentro del organismo de reducción ante desastres de las Naciones Unidas y en el examen a medio curso que se hizo en Sendai y el próximo en mayo de 2023 para Filipinas cambio climático y la seguridad alimentaria van de la mano de ello va la subsistencia de más de 100 millones de personas en todo el mundo 10 millones de Filipinos aún ha aumentado la frecuencia intensidad de los fenómenos climatológicos afectando también a las cosechas a los medios de vida o infraestructuras decisivas desplazando muchas comunidades apenas el mes pasado hubo una tormenta tropical muy grave que generó varias crecidas en 17 regiones del país afectando a más de medio millón de familias causando muchos desastres agrícolas por ello el presidente Marcos ha considerado que la agricultura el cambio climático y la resiliencia ante riesgos de desastres es una prioridad y para los filipinos la migración tiene que ser una lección pero no una necesidad ¿qué significa? significa menos inequidad estructural más opciones económicas menos vulnerabilidades para mujeres niños pueblos indígenas y personas con discapacidad de ahí que refrendemos el reconocimiento que hace la organización de la intersección existente entre cambio climático seguridad alimentaria migración y desplazamiento estamos volcados en apoyar a la OIM en aplicar las aspiraciones del pacto mundial para la migración la declaración del progreso así como la estrategia institucional sobre migración medioambiente y cambio climático de 2021 a 2030 gracias muchas gracias distinguido ministro de filipinas siguiente mi lista su excelencia el señor Carlos Rafael Faria Tortosa ministerio de asuntos exteriores de la república bolivariana de venezuela caballero tiene la palabra muchas gracias señor presidente transmito ante este consejo un cálido saludo del presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro moros y agradecemos la convocatoria de este encuentro partiendo desde un enfoque multilateral y cooperativo en el abordaje de la migración internacional interactuamos hoy para hablar de temas importantes que están afectando nuestra sociedad y que debemos atender inmediatamente como lo es el cambio climático que escala agresivamente en el mundo y tiene consecuencias desastrosas en el planeta en la migración en la producción de alimentos y en las desigualdades que viven los pueblos el presidente nicolás maduro recientemente en la cop 27 al referirse al cambio climático expresó la crisis climática es una realidad insoslayable que sólo puede enfrentarse con hechos concretos urgentes e inmediatos es necesario llegar a acuerdos de acción reales y efectivos de cara al problema estructural pero también debemos diseñar ya mismo una agenda concreta para proteger a las poblaciones vulnerables del planeta en estas poblaciones no escapan los migrantes y sus familias el otro tema que nos convoca en este consejo es el de la seguridad alimentaria primordial para elevar el nivel de vida y asegurar el bienestar de los pueblos con plena dignidad siendo la alimentación un derecho en grado superlativo debemos cuidar bien nuestras actuaciones y garantizar la producción de alimentos evitando el calentamiento global el cual no ha sido provocado por los actuales países en desarrollo mitigando los efectos devastadores del clima evitando los desplazamientos internos atendiendo a las poblaciones rurales productoras de alimentos el gobierno bolivariano garantiza la seguridad alimentaria de nuestro pueblo como parte fundamental de nuestro modelo de desarrollo a pesar de las multiformes agresiones a las que han expuesto nuestro país estamos produciendo el 80% de nuestros alimentos y contamos con un potencial en progreso para autoabastecernos asegurando la soberanía alimentaria y en poco tiempo podremos también exportar alimentos para contribuir a mitigar y erradicar el hambre que aún padecen millones de personas en el mundo pero no podemos obviar que para alcanzar una vida plena y asegurar la alimentación de los pueblos debemos tomar medidas reales y efectivas que detengan el daño a nuestro planeta y garanticen una vida digna actualmente y para las futuras generaciones señor presidente como consecuencia de la aplicación ilegal de las medidas coercitivas unilaterales a Venezuela le han provocado grandes movilidades y desplazamientos internos así como migraciones inducidas de su población fuera de nuestro territorio lo han hecho con fines políticos para derrocar a nuestro gobierno constitucional de cambiar nuestro o para cambiar nuestro modelo democrático participativo protagónico están procurando destruir nuestro modelo de desarrollo Venezuela tiene décadas recibiendo a millones de migrantes sin discriminación alguna sin xenofobia con integración plena hoy Venezuela continúa siendo el hogar cálido y seguro para millones de migrantes provenientes de todas partes del mundo donde tienen prosperidad económica inclusión social educación vivienda y salud en nuestro país más de 12 millones de migrantes han contribuido a nuestro desarrollo en nuestro país hay millones de hermanas y hermanos de otras nacionalidades que han sido socialmente incluidos y son sujetos plenos de derechos sin discriminación de ningún tipo en Venezuela nunca hemos utilizado nuestra tradicional política de brazos abiertos para avanzar en intereses políticos contra otros países como lo han hecho contra como lo han hecho ciertos gobiernos dentro de la región de América Latina y del Caribe y fuera de nuestra región no hemos utilizado a los migrantes para formar coaliciones de países para agredir como viene siendo agredida Venezuela con la migración de nuestros nacionales obligados a salir de nuestro territorio ante la aplicación de las más de 700 criminales medidas coercitivas unilaterales a las que hemos sido sometidos Venezuela no ha impulsado ni impulsará plataformas interagenciales así como agresivas campañas de propaganda para desprestigiar denigrar el gentilicio nacional y el uso político de la migración para mendigar cuantiosos recursos financieros ante donantes agencias u organismos especializados que se han prestado para la agresión con fines políticos mercantilistas comerciales o de negocios desde el año 2015 de manera sistemática la guerra económica el bloqueo político y las medidas de agresión contra Venezuela indujeron una migración económica de nuestros compatriotas que hoy retornan de manera voluntaria a nuestra patria luego de la frustración al ser víctimas de falsos progresos ofrecidos que en muchos casos se convirtieron en xenofobia discriminación sobre explotación en la jornada de trabajo baja remuneración discriminación falta de condiciones y ninguna seguridad social en los lugares de destino incluso está registrado para la historia la actuación de gobiernos extranjeros cuyos jefes de estado se trasladaron a nuestra frontera para inducir a la violencia de manera constante convidaron a salir a nuestros nacionales con documentos vencidos sin documentos incluso y luego les cerraron las puertas solicitándoles visados incluso rompieron relaciones diplomáticas con Venezuela dejando a la deriva a nuestros nacionales sin poder ser atendidos por mi gobierno en los destinos incluso por los países de tránsito resulta intolerable e inmoral que se intenten utilizar argumentos humanitarios o valerse de la situación de personas en estado de vulnerabilidad no sólo para avanzar en agendas desestabilizadoras sino para lucrarse a partir del sufrimiento humano señor presidente un resultado importante a destacar ante este consejo es que a pesar de todos los nefastos impactos de las ilegítimas medidas coercitivas unilaterales en la economía de nuestro país el gobierno venezolano continúa realizando sus mayores esfuerzos y superando obstáculos logrando que cientos de miles de compatriotas hayan retornado y sigan retornando diariamente de manera voluntaria a nuestro país ¿cuáles son las causas de ese retorno? sin duda mucha frustración ante el engaño y condiciones nada favorables en los países donde transitaron o estuvieron durante algún tiempo aquí me permito compartir con todos ustedes la extraordinaria experiencia aplicada en los últimos cuatro años llamada Plan Vuelta a la Patria creada por el presidente Nicolás Maduro para facilitar el retorno voluntario y digno de miles de con nacionales rescatándolos de la masiva violación de sus derechos fundamentales víctimas de la xenofobia de la discriminación de exclusión social recordando que un número importante de nuestros migrantes lo hicieron ante las negativas campañas mediáticas y falsas propagandas con fines políticos en contra del Estado venezolano induciéndolos a realizar procesos migratorios en las peores condiciones para tratar de demostrar ante el mundo una situación que no es real en Venezuela incluso homologando migración con el derecho al refugio intentando hacer ver con el tema de refugiados que en Venezuela hay confrontación o conflictos que obliga a su población a huir señor presidente el Estado venezolano enfrenta los retos y desafíos de la migración al igual que el resto de los países recordando que la migración es un derecho humano no podemos enfrentar solos los retos que se nos presentan por ello apostamos por el multilateralismo inclusivo buscando el consenso la unión de los pueblos con respeto sinceridad transparencia solidaridad con cooperación por el bien de migrantes de los países de origen tránsito destino y retorno seguro deseamos resaltar la importancia del pacto mundial para una migración segura ordenada y regular acuerdo multilateral que contiene acciones y compromisos concretos en beneficio de los procesos migratorios globales que busca construir y contribuir con la responsabilidad de los estados en la gobernanza de la migración y en la protección de los migrantes independientemente de su estatus legal Venezuela con su diplomacia bolivariana de paz condena enérgicamente la criminalización de los migrantes y sus familias el uso político y la securitización de la movilidad humana rechazamos en este orden todo enfoque que pretenda abordar la migración como un negocio y llamamos a la contraloría pública de los fondos recaudados para atender la migración internacional llamamos a que se rinda cuenta de los millonarios de los millones recaudados esto debe ser auditado señor presidente para finalizar quiero comentar que en el marco de los fenómenos migratorios que se presentan ante la deliberada inducción de acciones de agresión contra nuestra población cumpliendo con nuestras obligaciones constitucionales leyes y tratados internacionales ratificados y en vigencia Venezuela está impulsando como parte de su política una gestión para atender los fenómenos migratorios que favorezca aún más la estadía regular la inclusión e integración de las personas extranjeras en la sociedad venezolana desde su mismo ingreso en la frontera contamos con una amplia experiencia en la elaboración y ejecución de políticas socioeconómicas en favor de los migrantes y sus comunidades de acogida bajo una perspectiva que integra al migrante a la vida nacional sin realizar distinción en su condición o estatus migratorio todos los ciudadanos residentes en territorio venezolano aprovechan las bondades de las diferentes políticas públicas de la revolución expresadas en nuestras misiones sociales que incluyen áreas de salud educación vivienda entre muchas otras que son buenas prácticas en el abordaje de la migración recientemente fue activada la comisión nacional de migraciones con la intención de actualizar modernizar robustecer las políticas migratorias en nuestro territorio y la atención de nuestros migrantes donde se encuentren esperamos contar con la cooperación y asistencia técnica de la OIM para que nos apoyen en el fortalecimiento de nuestras capacidades internas consulares y atender constructivamente a los migrantes venezolanos especialmente en el retorno seguro y ordenado la república bolivariana de venezuela aprovecha la oportunidad para reiterar ante los estados miembros de este consejo su disposición al diálogo la cooperación constructiva concertada con base en la solidaridad entre los países de emisión tránsito destino y retorno la no mercantilización de la migración la no politización de las agencias y organismos internacionales en materia migratoria en este espíritu contribuiremos al fortalecimiento de la organización a la ejecución de políticas así como de mejores acuerdos en favor de los migrantes como fuerzas vivas del valor de la diversidad y el desarrollo muchas gracias muchas gracias excelencia tengo en mi lista de oradores su excelencia la señora Ana Catarina Méndez ministra del gabinete del primer ministro y para asuntos parlamentarios señora excelencia tiene la palabra gracias presidente querido Antonio Vitorino director general queridos colegas estimados delegados permítanme comenzar saludando la decisión del director general señor Vitorino de presentar su candidatura para un segundo mandato en la dirección general de la OIM el gobierno portugués apoya firmemente la candidatura de Antonio Vitorino para que ocupe un segundo mandato esta decisión refleja la prioridad continuada que le ha dado Portugal al enfoque humanista de la migración y de la cooperación multilateral en su primer mandato en un contexto internacional especialmente complicado Antonio Vitorino logró importantes resultados en la consolidación y fortalecimiento de la organización y su presupuesto aplicó reformas a la estructura de la máxima dirección promovió la diversidad de género y geográfica y estableció mecanismos de rendición de cuenta y de evaluación al tiempo que mejoraba la efectividad de las actividades humanas por estos motivos consideramos que Antonio Vitorino merece que se le conceda la oportunidad de aplicar en su segundo mandato las reformas que lideró en su primero y lo que es más Portugal suscribe apoya un segundo mandato para el director general actual tal como ha sido siempre el caso con todos sus procedidores en la OIM contribuyendo así también a la rotación indispensable de liderazgo entre todos los grupos regionales concediéndoles a todos una oportunidad equilibrada y justa en la dirección de nuestra organización estimados colegas me es muy grato participar hoy para en este debate de un tema que es de un desafío enorme para la comunidad mundial la intersección entre el cambio climático la inseguridad alimentaria y la movilidad humana acogemos con gusto que se le haya dado mayor visibilidad en la agenda política y por primera vez tras la conclusión de la COP 27 en las crisis actuales interconectadas y múltiples es clave reconectar y abordar la complejidad de los movimientos de poblaciones impulsados por el cambio climático si bien la mayor parte de la movilidad se produce dentro de las fronteras de los países cada vez hay más personas que se verán obligadas a migrar al extranjero algo que es más visible en algunas regiones y países y sin embargo afecta a todo el planeta el cambio climático afecta al sustento de las poblaciones socavando la capacidad de superarlas a los sistemas sociales económicos ya vulnerables la escasez de agua el aumento del nivel del mar lleva a una menor productividad de cultivos en regiones donde la agricultura supone la base del empleo los países costeros especialmente las naciones insulares pequeñas han visto amenazados sus medios de vida debido al cambio climático algunas zonas del planeta se han hecho inhabitables los crecientes precios de la energía y los alimentos tras la guerra de Rusia contra Ucrania han exacerbado la inseguridad alimentaria teniendo un impacto muy grave en las comunidades más vulnerables ¿cómo responder? esa es la pregunta tenemos que apoyar a los agricultores a pequeña escala tenemos que formular políticas que equilibren la urgencia y la sostenibilidad una transición energética ambiciosa transiciones ecológicas y digitales al mismo tiempo que promovemos la justicia social el trabajo decente y la protección social es medular fortalecer nuestros esfuerzos comunes para mejorar y diversificar las vías para una migración regular ordenada y segura y teniendo esto presente hemos de apuntar a primero apoyar a las personas que están desplazándose concluyendo acuerdos de movilidad laboral optimizando oportunidades de educación y facilitando el acceso a procedimientos para reunificación familiar segundo apoyar a las personas a quedarse en sus hogares en sus países abordando los motores climáticos adversos que obligan a las personas a desplazarse para que podamos convertir la migración en una decisión propia en el caso de Portugal la migración en ambas direcciones ha sido un factor definitorio del cambio social durante decenios un país adalid del pacto mundial ha fijado la migración sostenible y segura como su prioridad tanto en nuestro país como en el extranjero los migrantes desempeñan un papel fundamental en nuestras comunidades y proporcionan contribuciones positivas tanto en los países de origen como de destino a pesar de los desafíos que hemos vivido en los últimos años nuestro compromiso y nuestra apuesta firme por mantener un enfoque humanista hacia la migración no ha fallado hemos fijado acuerdo firmado perdón acuerdos de movilidad laboral bilaterales con socios países socios en todos los continentes para facilitar flujos de migración laboral seguros y legales incluyendo acuerdos de movilidad entre estados miembros de la comunidad de países lusoparlantes colegas hemos intensificado nuestros esfuerzos para mitigar y adaptarnos a los efectos adversos del cambio climático espero que sigamos empleándonos a fondo para crear un mundo en el que la movilidad humana se convierta en una decisión en una elección y que no sea por falta de otras opciones y donde escoger migrar implique una vía segura a su país de destino pueden seguir contando con el compromiso y la implicación plena de Portugal en este empeño gracias gracias excelencia el siguiente en mi lista tengo al señor ministro de migración y asilo de Grecia gracias por pronunciar mi nombre de una manera bastante parecida saludos me alegro mucho de estar aquí en el consejo 113 y deberíamos alentar a otros a venir en persona porque hay que fomentar el diálogo en los pasillos del consejo quisiera dar las gracias a la OIM por su apoyo tan importante a Grecia durante la crisis migratoria Antonio Vitorino personalmente y su equipo han logrado mucha eficacia han trabajado con nosotros para la gestión de campamentos acompañar a los niños no acompañados programas para los migrantes y programas de retorno voluntario nos enfrentamos a muchos desafíos inseguridad cambio climático migración y desplazamientos alentamos a que se haga más en estos ámbitos el resultado será hacer frente a desafíos que nos obligan a prepararnos para las necesidades de estos tiempos de forma coordinada y organizada ofrecer apoyo humanitario a los países que más lo necesiten ofrecer visas humanitarias cuando sea necesario y crear vías de migración legales hemos de Grecia está preparada a participar en los esfuerzos de consumo siempre y cuando los esfuerzos sean coordinados en consonancia con el derecho internacional y con un reparto de responsabilidades el año pasado por ejemplo acogimos a 823 afganas con visas humanitarias en nuestro país más de mil desplazados internos tras la inversión rusa de Ucrania la migración es un desafío colectivo ningún estado lo puede abordar solo colaboramos con los socios de la Unión Europea para ponernos de acuerdo sobre un nuevo pacto sobre migración y asilo pero aún queda margen para actuar pero Europa está determinada a colaborar Grecia en los últimos 10 años ha estado en la avanzadilla de lidiar con flujos de migratorio desproporcionados en comparación con la capacidad de nuestro país para lograr este objetivo hemos establecido una política de migración de control de fronteras y protección de la migración ilegal pero hemos abierto vías para una migración ordenada ilegal queremos ofrecer trayectorias seguras para las personas que buscan empleo en Europa personas que lo necesitan queremos ofrecerles oportunidades a través de acuerdos bilaterales hemos firmado acuerdos con Bangladesh y Egipto recientemente y estamos trabajando con otros muchos países para establecer acuerdos parecidos estamos dispuestos a participar en iniciativas conjuntas para misiones humanitarias como hemos venido haciendo en el pasado con los dignatarios afganos pero déjenme que sea claro sobre un tema fundamental no vamos a permitir que los que trafican y tratan con personas que ganan dinero del sufrimiento humano operen en Europa nuestra prioridad es atacar a estas redes de trata y tráfico muchos utilizan la migración como vía para lograr empleo en Europa tenemos que proteger el sistema de asilo y la convención de Ginebra ofreciendo asilo a los que tienen derecho a la protección internacional pero para los que vienen de forma irregular hemos de devolverlos a sus países de origen de forma segura tenemos que seguir cooperando con la OIM y vamos a alentar una revisión del sistema de Naciones Unidas aprovechando las oportunidades de fundir los recursos sobre el terreno muchas gracias caballero a pesar de que su apellido parece totalmente impronunciable pero me voy a esforzar por pronunciar mejor los apellidos de los diversos intervinientes bien a continuación tenemos al Ministerio de las Comunidades de Cabo Verde el señor Jorge Santos señor tiene la palabra muchas gracias señor director general de la OIM doctor Antonio Vitorino damas y caballeros yo saludo a las autoridades y a todos los participantes en esta centésimo décimo tercera reunión del Consejo de la OIM por la pertinencia del tema objeto de debate que es la intersección entre el cambio climático la seguridad alimentaria la migración y la movilidad humana teniendo en cuenta de la nueva situación mundial de conflictos guerras pandemias un momento muy diferente a como era aquel en que los objetivos de erradicación del hambre de la inseguridad alimentaria y de toda forma de malnutrición de ahora a 2030 se acordaron y en este momento se nos invita a todos a reflexionar juntos para encontrar medios de aumentar la resiliencia y nuestra capacidad de adaptarnos al cambio climático y adoptar sistemas alimentarios que protejan a nuestro planeta Cabo Verde como pequeño estado insular de desarrollo con nivel de desarrollo medio y con una emisión de gases de efecto invernadero por habitante de los más débiles del mundo se enfrenta a limitaciones estructurales de diversa índole que hacen que el país sea extremadamente vulnerable como consecuencia nos incumbe prepararnos rápidamente adaptarnos a las transformaciones en curso los efectos del cambio climático en nuestro archipiélago ponen incluso en peligro los años y años de progreso y de avances en la vía del desarrollo sostenible en el país la pandemia de la COVID-19 así como la crisis energética asociadas al cambio climático han agravado extremadamente las vulnerabilidades estructurales y las limitaciones a las que se enfrenta en nuestro país Cabo Verde ha hecho de la atenuación del cambio climático una política de Estado y los diversos gobiernos sucesivos han hecho todo lo que estaba en su mano para minimizar las consecuencias del cambio climático llevando a cabo acciones concertadas para minimizar el impacto en nuestra seguridad alimentaria y para eso quisiéramos mencionar las medidas de compensación a las empresas que importan y exportan productos básicos alimentarios para evitar que los precios de mercado de los alimentos no aumenten entre el 2021 y 2022 Cabo Verde es un país donde reina la paz la estabilidad el respeto de la paz y de los derechos humanos con una población nacional de unos 500.000 habitantes y una diáspora estimada en 1,5 millones de residentes entre Europa América África y otros lugares del mundo la visión de nuestro gobierno de Cabo Verde ha sido la de prepararse prepararse a los nuevos desafíos del milenario buscando aportar respuestas seguras al tema de la migración se ha creado la alta autoridad para la migración en 2020 para acompañar una mejor integración de las poblaciones migrantes en Cabo Verde en 2020 se creó el ministerio de la comunidad de Cabo Verde que hace de la diáspora un actor fundamental para trabajar en la conexión con nuestras comunidades como país de la OCDE y como parte del colectivo de países pequeños países en desarrollo y conscientes de los efectos negativos provocados por el cambio climático en nuestros pequeños países así como las consecuencias directas que afectan a nuestras poblaciones hemos elaborado una serie de políticas de respuestas políticas y medidas orientadas a la resiliencia y a la adaptación al cambio climático los mecanismos de apoyo financiero y de resiliencia creemos nosotros que han de concentrarse en justamente esos países más vulnerables para poder desarrollar programas para una economía verde una economía azul energías renovables y la economía digital la movilidad de la mano de obra de la fuerza laboral es un tema que hemos de abordar de forma que el impacto social económico en los países a donde de donde migra la población en otros países hay que hacerlo teniendo en cuenta los recursos que necesitan para poder garantizarse sus derechos humanos damas y caballeros es medular que un pequeño estado insular en desarrollo como cabo verde tiene que poder acceder puede acceder a financiación mundial por eso saludamos la decisión de la conferencia de las partes vigésimo séptima de crear el fondo para daños y perjuicios con miras a indemnizar a esos países que aunque no han contribuido de forma significativa al cambio climático y al calentamiento global sin embargo son los que más sufren los efectos de dicho cambio climático para concluir quisiera reiterar que apelo a la comunidad internacional para que considere la posibilidad de transformar la deuda de los pequeños países insulares en desarrollo en inversión climática en los ámbitos de la educación la salud la lucha contra la pobreza así como la lucha contra las desigualdades muchas gracias por su atención muchas gracias excelencia muchísimas gracias el señor señor antro michela ministro para el desarrollo y áfrica tiene la palabra muchísimas gracias al señor presidente gracias por esa oportunidad para hablar de la oyev y la migración para mí es un gran placer hablar en nombre del reino unido y lamento mucho no poderme sumarme a ustedes en persona según estimaciones del banco mundial 216 millones de personas podrían quedar desplazados por cambio climático exclusivamente en áfrica y en asia a lo cual se añade el conflicto y las repercusiones de larga duración de la COVID-19 y la guerra no provocada ilegal que Rusia ha provocado en Ucrania también ha abocado a 14 millones de personas abandonar sus hogares con la amenaza en inseguridad alimentaria que supone las deliberaciones de la migración y el cambio climático deben reconocer el vínculo que existe entre ambos estamos hablando en efecto de problemáticas que estamos encarando y una mejor adaptación al cambio climático desembocará en que menos personas tengan que abandonar sus hogares por ello en la COP27 el Reino Unido se comprometió para una financiación triple en adaptación al clima de 500 millones a mil millones y medio de libras es importante pues que los países en la OIM colaboren para que los desplazamientos en las personas sean de forma segura ordenada y regular aplaudimos la labor de la OIM para que la migración se incorpore en las deliberaciones de la COP27 y es que con frecuencia de migración se ve desde la perspectiva de la pérdida los daños las repercusiones en políticas de refugiados desde luego es de miras muy cortas esa perspectiva debe formar parte este tema de todas las deliberaciones sobre adaptación y desarrollo inclusivo estamos convencidos de que hay que tener en cuenta las necesidades humanitarias el desarrollo y la migración cuando se tocan temas climáticos de cara a la COP28 y nuestra labor conjunta futura sugiero varios principios que estudiar primero reconozcamos el liderazgo de la OIM y el reino o el gobierno británico aplaude la red de Naciones Unidas con la corriente de trabajo sobre el cambio y la migración en el marco de la convención marco del cambio climático y en colaboración también con la OIT pueden contar con el Reino Unido segundo alentamos también a que la OIM y los estados miembros tengan una perspectiva de clima en todos los programas de migración y viceversa para una mejor gestión de los fenómenos y desafíos tercero que se establezcan estructuras y políticas con soluciones de largo plazo integrando así migración desarrollo clima y sectores humanitarios a través en efecto de la cooperación podemos superar el desafío de la migración por el cambio climático gracias 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 a usted excelencia y a continuación su excelencia el señor alhamdu abd-iljeni ministro de los amalianos en el extranjero y la migración africana tiene la palabra excelencia señoras y señores intervengo con motivo del 113 consejo de la OIM que espero que nos permitirá establecer un balance de las medidas adoptadas y un intercambio de ideas y perspectivas sobre nuestra organización permítanme igualmente en nombre de las altas autoridades de Mali manifestar nuestro reconocimiento a Antonio Vitorino director general de organización internacional de las migraciones y a todo su equipo por los excelentes esfuerzos desplegados en el ámbito de la migración señoras y señores al igual que en 2021 la agenda de Mali tiene el apoyo de la OIM en toda política de migración en efecto nos ayuda a identificar y a responder las necesidades prioritarias en protección de los migrantes más vulnerables en un contexto de crisis de seguridad en los países de acogida la alianza con la OIM nos ha permitido salvar a enero de 2022 a más de 5.000 nacionales en situación de muchísima vulnerabilidad me felicito especialmente de estos empeños comunes que se han alcanzado en la aplicación del Pacto Mundial para la Migración Segura Ordenada y Regular desde diciembre de 2021 señoras y señores también se han registrado avances en este año que está tocando a su fin pero hay que reconocer que aún existen grandes desafíos por ello espero sinceramente que en esta sesión se propondrán soluciones sostenidas en el tiempo hay una enorme persistencia de la migración irregular que sigue siendo un gran flagelo para nuestra juventud en ese orden de ideas nuestros empeños deben ir en pro de una mejor comunicación y sensibilización sin descanso contra los riesgos y peligros que entraña la migración irregular es más reforzar la lucha contra las redes de los perpetradores de la trata es fundamental y debemos hablar en pro del reintegro de los migrantes de retorno con proyectos comunitarios y con una ayuda técnico-financiera de la diáspora más eficaz señoras y señores en Mali los empeños combinados de luchar contra los conflictos a terrorismo y cambio climático hacen que haya muchísimos desplazados lo cual incide en nuestros medios de subsistencia por ello la necesidad de ayuda humanitaria resulta imperativo sino urgente invertir más en prevención para encarar las repercusiones del cambio climático en la movilidad humana y también debemos tener un enfoque multilateral para ello señoras finalizo no ante esas sino dando las gracias al jefe de misión de la oficina de la OIM en Mali por la excelente relación que mantiene con nosotros en materia de protección de migrantes en situación desesperante y por el acompañamiento socioeconómico gracias gracias a usted excelencia a continuación el señor Paul Mavima ministerio de administración pública trabajo y bienestar social de Zimbabue tiene la palabra muchísimas gracias señor presidente excelencias distinguidos delegados Zimbabue quisiera comenzar felicitando a los miembros de la mesa por su merecida elección para presidir la centésimo decimotercera reunión del consejo de la OIM nos sumamos a las delegaciones que nos han precedido en el uso de la palabra brindando nuestro apoyo al presidente excelencia en la embajadora de Sierra Leona Lanzana Berie confiamos en su plena sagacidad para dirigir este consejo a un gran éxito atendiendo los distintos desafíos que encara el mundo en la actualidad en el ámbito de la migración señor presidente acogemos con satisfacción esta discusión de alto nivel que se centra en la temática de la intersección entre cambio climático seguridad alimentaria migración y desplazamientos que sigue a la copa 27 un éxito sin parancón organizado por la república árabe de Egipto el mundo sigue lidiando con los efectos sin precedente del cambio climático y África se ha visto especialmente afectada sufriendo todo el peso de las consecuencias del cambio climático abocando a una escasez de la calidez y la cantidad de los recursos hídricos como resultado del cambio climático la productividad agrícola se ha visto afectada también la infraestructura y los medios de vida pero la tragedia reside en que en muchos países incluido el mío propio la mayoría de los sustentos dependen de los recursos naturales tan amenazados o que se ven muy reducidos por el cambio climático en efecto la migración se ve afectadísima por el nexo existente también entre la migración y el cambio climático en gran medida la migración se ve afectada en distintos frentes por el cambio climático desde luego pero además por otros fenómenos al respecto la dinámica del cambio climático sumido a cambios demográficos migratorios muestran la relación de estos dos fenómenos con el desarrollo y hoy los problemas más acuciantes como estos están afectando el desarrollo socioeconómico de África en los últimos años de ahí que sea crucial que los estados miembros de la OIM puedan comprender cabalmente estos vínculos existentes entre los factores socioeconómicos y ambientales de la migración para que ello contribuya a procesos a decisorios con conocimiento de causa estableciendo las medidas adecuadas para una sostenibilidad ambiental en África además para nosotros es fundamental que pasemos a la acción de forma colectiva abordando todos los desafíos que entraña el cambio climático la migración los desplazamientos internos a través de la colaboración sólo así podremos hallar soluciones a estas diversas dificultades que el mundo encara en el caso que nos ocupa aprovecharemos también la agenda 2065 para sacar máximo partido a las oportunidades de desarrollo socioeconómico en todos los países receptores de ayuda en estas celebraciones de alto nivel se brinda la oportunidad para intercambiar sobre mejores prácticas y actuaciones normativas para mitigar los efectos del cambio climático en la migración y desplazamientos forzados señor el cambio climático induce a la migración y este no hará más que aumentar y entre tanto generará muchísimas dificultades horribles a dificultades humanitarias las medidas de reducción de riesgo deben ponerse en pie para que las comunidades sean más resilientes ante el cambio climático estamos convencidos que generando esa resiliencia se conseguirá mejor aplicando soluciones integradas que pasen por buenas infraestructuras con soluciones gubernamentales y mejores prácticas de movilidad el cambio climático o los desastres relacionados con ello tales como las olas de calor las crecidas los ciclones y otros inciden en la inseguridad alimentaria la escasez de agua de cosechas y el poco desarrollo socioeconómico inciden directamente en la movilidad humana además el cambio climático socava sin duda nuestra búsqueda de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas con el horizonte de 2063 de África eso significa que hay más desplazamientos dentro y entre fronteras señoras y señores Zimbabue han puesto en pie medidas para conseguir mayor aportación de servicios socioeconómicos a los supervivientes de desastres naturales para que así los la migración irregular sea menor en 2022 un total de 2,6 millones de personas que sufren inseguridad alimentaria han recibido asistencia alimentaria en Zimbabue personas que sufrían de la inseguridad alimentaria por el cambio climático nuestro gobierno colabora estrechamente con el programa mundial para alimentos y otros asociados en el desarrollo aportando asistencia alimentaria al menos a 3,8 millones de personas vulnerables entre 2022 y en este periodo de consumo de 2022 23 además de transferencia de efectivo para ayudar a los hogares generando resiliencia en las comunidades concluyo señor indicando que la intersección del cambio climático seguridad alimentaria migración y desplazamientos tiene repercusiones de gran calado que requiere un empeño colectivo para abordar la multiplicidad de dificultades y obtener los beneficios de conseguir una migración regular ordenada y por ello la OIM debería afianzar su colaboración con los organismos en el desarrollo seguir facilitando diversas iniciativas entre los estados miembros para que se consiga una reducción de riesgos y una mayor preparación ante desastres además de una mayor colaboración dentro y entre los estados miembros dado que los desastres naturales no conocen fronteras gracias señor y gracias a usted encarecidamente por sus palabras de aliento muchísimas gracias bien a continuación el señor Scott Harris ministro adjunto de migración refugiados y ciudadanía de Canadá tiene la palabra gracias señor presidente excelencias distinguidos delegados para mí es un gran honor dirigirme a ustedes desde la tierra mente estamos en línea desde distintos lugares del mundo con lo cual también representamos a distintos pueblos indígenas les invito a que conozca más sobre los pueblos indígenas que residen en el territorio en que ustedes viven en nombre del gobierno de Canadá quisiera manifestar nuestro agradecimiento por la oportunidad para hablar de la interconexión entre cambio climático movilidad humana y otros muchos aspectos que pasan también por acceso a los alimentos y la vivienda valoramos sobremanera la función fundamental de la OIM como convocadora y facilitadora del estudio complejo de estas cuestiones y el diálogo internacional sobre la migración fue una excelente oportunidad para escuchar a organismos a organizaciones y representantes de las comunidades la inestabilidad del desplazamiento por clima tiene repercusión en la salud física y mental de las poblaciones afectadas sobre todo los más vulnerables hemos atendido el llamado en pro de unas inversiones con iniciativa en pro de la preparación resiliencia y adaptación y hemos reflexionado sobre los sistemas de alerta temprana en los países en desarrollo sobre todo los pequeños estados insulares en desarrollo sabemos que el cambio climático es un factor multiplicador con múltiples amenazas socioeconómicas políticas demográficas que no hace más que exacerbar los conflictos en estabilidad política en seguridad alimentaria que en última instancia desemboca en mayor movilidad humana de ahí que el cambio climático haya reconfigurado la los las pautas de desplazamiento dentro y fuera de fronteras canadá conoce bien los impactos del cambio climático con fenómenos metrológicos extremos tales como huracanes crecidas erosión costera incendios permafrost y debemos hallar soluciones eficaces y oportunas ante esta crisis que encara todo el mundo canadá tiene un enfoque que engloba a toda la sociedad buscamos la diversidad en las voces y perspectivas para alcanzar los objetivos y las causas últimas del cambio climático aplaudimos la decisión al respecto de la cop 27 en chambio en que la migración y el desplazamiento tenía mayor protagonismo ante la crisis climática esperamos con gran interés colaborar con ustedes con el plan de acción de la naturaleza en el próximo decenio en la copa 15 en montreal y también queremos colaborar con organizaciones humanitarias locales nacionales e internacionales para ayudar a las personas a adaptarse al cambio climático y sus esfuerzos este progreso es importante como lo es otros que se han conseguido en las discusiones y experimentaciones regionales para responder a ciertas interrogantes urgentes sobre la movilidad humana en el contexto del cambio climático muchas son las personas que han planificado y explorado soluciones regionales como los progresos alcanzados por Fiji en la elaboración de su procedimiento operativo normalizado para la reinstalación planificada buen ejemplo de un enfoque pan gubernamental igualmente desearía destacar que la autoridad intergubernamental para el desarrollo y la comunidad de África del Este han suscrito la declaración ministerial de Kampala sobre la migración el medioambiente y el cambio climático declaración esta que al igual que el protocolo sobre la libre circulación de personas en dicha región se erigen en excelentes ejemplos de colaboración regional que contribuyen a responder a las presiones inherentes en las catástrofes y cambios climáticos estamos deseosos de aprender de los que proponen soluciones creativas al respecto como país paladín del pacto mundial para las migraciones aseguras ordenadas y regulares Canadá reafirma la importancia que reviste el pacto para encarar la migración y los desplazamientos en el contexto de los cambios climáticos y ambientales en toda su complejidad alentamos todo empeño mundial destinado abordar los límites actuales de los sistemas de migración y adaptación somos también conscientes de que es necesario elaborar mejores soluciones para las personas en desplazamiento o también para las que quieren quedarse en su territorio teniendo presente que ciertos grupos afectados encaran vulnerabilidades particulares y agudas por consiguiente la promoción de las vías de migración seguras regulares y ordenadas es esencial al igual que el crecimiento de la capacidad de adaptación y las estrategias de reducción de riesgos ante catástrofes de modo tal que la migración sea una elección y no una necesidad Canadá se ha comprometido para hacer de la migración una de las numerosas soluciones posibles para las personas afectadas por el cambio climático invertimos en empeños de adaptación y resiliencia en los países afectados por los cambios climáticos gracias a los empeños internacionales de financiación y de lucha contra el cambio climático en concreto se trata de luchar contra la pérdida de la biodiversidad gracias a soluciones basadas en la naturaleza ayudando a países ya afectados por el cambio climático para que haya una buena transición a un desarrollo sostenido en el tiempo resiliente e inclusivo y ello con un enfoque sexo específico basado en los derechos de la persona humana y en la ayuda internacional nos centramos en la eliminación de obstáculos estructurales fundamentales que obstaculizan la igualdad de género teniendo en cuenta las necesidades de las personas más afectadas por las formas múltiples e intersectoriales de discriminación canadá siempre ha obrado en pro de un enfoque inclusivo y sexo específico en la gestión de la migración para ampliar la voz de las mujeres niñas personas de género no conforme así como de otras personas víctimas de la discriminación y marginación tenemos por objeto proteger su poder y para finalizar señor reiteramos nuestro llamado para pasar la acción ya sobre esta cuestión de tanta actualidad del cambio climático y la movilidad humana la visión clara de la OIM y el compromiso para colaborar en los frentes humanitarios de desarrollo paz es fundamental estamos preparados pues para contribuir en esta labor tan importante agradecemos todo lo que hace la OIM para abordar la movilidad humana en el contexto del cambio climático y gracias también por plantear esta temática en el foro internacional nacional y regional Canadá seguirá con este empeño en esta temática gracias por la oportunidad de escucharnos muchas gracias a usted Canadá muchísimas gracias y a continuación su excelencia el señor el representante de Bélgica tiene la palabra excelencia director general el cambio climático es desde luego una de las cuestiones más importantes de nuestro mundo sufrimos ciclones crecidas y este año de por sí millones se ven afectados por la sequía en el cuerno de África y en el continente africano crecidas han diezmado gran parte de Pakistán y Nigeria esto incide directamente en los movimientos migratorios no tenerlo en cuenta sería irresponsable según Banco Mundial 260 millones de personas se verán abocados a desplazarse por el cambio climático de aquí a 2050 el doble más que hace unos años también por exclusivamente conflictos esta temática se está estudiando también en la copa 27 reciente y además es un factor multiplicador para aquellos que ya están en desplazamiento obviamente a largo plazo el compromiso para con el acuerdo de París constituye la mejor garantía para reducir los riesgos de la movilidad humana pero para mitigar el daño ya causado y adaptarse también a nuevas realidades esa temática debe seguir siendo prioritaria en las agendas políticas gracias a la OIM por asumir el liderazgo al respecto en Bélgica el cambio climático ha sido una prioridad de la política exterior y cooperación desde 2008 Bélgica ha conseguido una aportación de más de 700 millones de euros de 2013 a 2020 suma que se ha aumentado en 140 años anualmente nos centraremos también en los países más frágiles y sobre todo en África más del 50% de ello va destinado a la adaptación a través de la creación de capacidad en Sahel y países clave en África Bélgica quiere reforzar la resiliencia ecológica agrícola y también de recursos naturales la perspectiva de juventud y género son fundamentales en nuestra actuación por su conexión con la paz y el cambio climático por ello nos sumamos a la iniciativa del cambio climático y la paz es una iniciativa para atender los riesgos a la paz y a la seguridad y para tener una idea cabal de la magnitud de los desastres actuales mucho más hay que hacer para que la comunidad migratoria y de medio ambiente aúnen los esfuerzos con mayores datos más desglasados que informen las decisiones políticas gracias a los mecanismos de prevención y herramientas adecuadas en las intervenciones humanitarias por último un enfoque integral debe pasar por estudiar la migración desde la estrategia de la adaptión estudiando los perjuicios del cambio climático podríamos imaginarnos por qué no que haya unos planes provisionales o temporales sobre el cambio climático para ver cómo la migración se va viendo afectada y cómo va evolucionando así los aspectos más frágiles pueden ser más atendidos como jurista no puedo por menos que finalizar mi intervención indicando que es necesario que este enfoque integral sea apoyado gracias a un marco normativo adecuado permitiendo así que la migración sea ordenada y regular gracias a Nuevo la OIM por plantear esta temática en el segmento de alto nivel que constituye en efecto un foro adecuado del consejo gracias muchas gracias excelencia a continuación su excelencia el señor Abdirrahman Abdishakur enviado especial de la presidencia para la respuesta a las sequías tiene la palabra Somalia excelencia adelante queridos colegas presidente ponentes distinguidos invitados es para mí un gran placer participar en este segmento de alto nivel en esta centésimo decimotercera reunión del consejo de la OIM oportunidad de reflexionar sobre los impactos del cambio climático en la seguridad alimentaria desplazamiento y migración futura la inseguridad alimentaria es un problema creciente a escala mundial y está contribuyendo más que nada al desplazamiento y la migración solo nos quedan ocho años para hacer realidad el objetivo de desarrollo sostenible de lograr hambre cero pero aún así una de cada diez personas no tiene suficiente para comer el conflicto los crisis internacionales el cambio climático los crecientes precios del combustible de alimento desempeñan papeles clave en la emergencia alimentaria mundial y todos con fragilidad subyacente inversión limitada en resiliencia infraestructura y crecientes poblaciones que cada vez son más vulnerables y que se desplazan causando problemas gravísimos a mi país en los últimos treinta años mi país ha sufrido sequías treinta y unas sequías crecidas y otras catástrofes climáticas los métodos habituales de adaptación han llegado a sus límites forzando aproximadamente 2,9 millones de personas a desplazarse internamente en las principales ciudades del país de forma que el potencial de tasas crecientes de desplazamientos impulsadas por catástrofes vinculadas con el clima solo aumenta la probabilidad de que esta situación continúe además las cadenas de valor de los medios de vida y los sectores principalmente productivos no están adaptándose al cambio climático haciendo que sea otro motor para el desplazamiento con la quinta estación lluviosa fallida la sequía actual es la peor en 40 años 7,8 millones de personas ya se ven afectadas 300.000 están en peligro de caer en la hambruna y casi 2 millones de personas menores de 5 años se enfrentan a grave malnutrición la sequía ha causado una reducción grave de la producción de alimentos y cultivos y se han muerto más de 3 millones de reses de ganado la escasez de recursos impulsadas por este cambio climático está amenazando también la paz y estabilidad en nuestro país llevando a un mayor riesgo de violencia entre comunidades y reclutamiento forzoso de jóvenes por grupos extremistas a pesar de los enormes desafíos actuales Somalia ha iniciado el camino hacia el desarrollo y la estabilidad como resultado de reformas financieras e institucionales la transición pacífica del poder a principios de este año así como el establecimiento de estados miembros federados demostraron nuestros progresos en materia política hemos asistido a una mejor una mayor estabilidad económica y la participación en el HIPC que son los países más pobres endeudados una iniciativa que trata de aliviar la deuda en los últimos meses nuestro gobierno con el apoyo de las comunidades locales ha hecho grandes avances en la lucha contra Al-Zaba liberando muchas zonas Somalia es uno de los menores contribuyentes a las causas motoras del cambio climático pero lidiamos con sus peores consecuencias nos hemos convertido en víctima de algo que no hemos aportado nada para crear el desplazamiento producido por el clima en la migración se está convirtiendo en nuestra nueva normalidad para abordar los problemas de migración tenemos que abordar las pérdidas y daños inevitables provocados por el mismo el apoyo humanitario que salva vidas es necesario para responder a situaciones de emergencia como la que afecta actualmente a mi país algo que valoramos pero no es una solución permanente ya que el cambio climático se está intensificando y estamos decididos a fomentar la resiliencia de nuestro pueblo para adaptarnos y mitigar la adaptación al cambio climático para alcanzar una financiación previsible fiable y estable necesitamos establecer un mecanismo financiero adaptado una asignación de recursos que estén simplificados y que se afecten se adapten a los contextos de conflicto esto mejoraría las posibilidades de nuestro país acceder a la financiación para programas de adaptación y permitir a los actores locales de Somalia acceder a financia climática en nuestro plan de desarrollo nacional perdón en la decisión reciente de COP27 se hizo se tomó para conceder fondos para responder y abordar las pérdidas y daños del cambio climático teniendo en cuenta el desplazamiento estos compromisos de financiación son oportunos para Somalia esperamos que contribuya a romper con esta crisis este ciclo de crisis el objetivo de nuestro gobierno es lograr una Somalia pacífica donde nadie pase hambre y donde a nadie le falten los servicios esenciales donde las personas puedan migrar por decisión gracias a nuestros asociados por su continuo apoyo exhortamos a la comunidad internacional a que se impliquen en la respuesta a la crisis y no dejen la posibilidad no pierdan la posibilidad de abordar los peores resultados de la misma necesitamos que los países que contaminan reduzcan sus emisiones para que el objetivo del acuerdo de París se pueda lograr ayudar a las familias vulnerables a lidiar con el cambio climático nos ayudará a acabar con el hambre en Somalia y a nuestro país que se convierta en contribuyente de la seguridad alimentaria y de una producción de energía sostenible y garantizar que la estabilidad de la vida y las oportunidades de sustento estén disponibles para todas las personas en sus propios países muchas gracias muchas gracias excelencia muchísimas gracias ahora tengo al señor a la señora Uthra Cella subsecretaria de seguridad civil democracia y derechos humanos de los Estados Unidos de América señora tiene la palabra distinguidos delegados presidente agradezco la oportunidad que me dan de hablar en nombre del gobierno de Estados Unidos sobre la intersección entre el cambio climático la seguridad alimentaria la migración y el desplazamiento valoramos la labor de la OIM para apoyar a las comunidades a mejorar la resiliencia de las personas que están en peligro de los impactos del cambio climático y la migración al tiempo que responde a necesidades humanitarias críticas en todo el mundo el informe de 2021 del presidente Biden sobre el impacto del cambio climático sobre la migración señala los esfuerzos de nuestro gobierno para anticipar prepararse y responder a la migración relacionada con el clima también abunda y explora nuestros esfuerzos para intensificar el apoyo prestado a los migrantes así como las comunidades que envían y que reciben migrantes esto incluye integrar el clima en la programación y las políticas sobre migración Estados Unidos tiene una larga historia de manifestar su solidaridad con las personas afectadas por las crisis climáticas y del tiempo así como otras emergencias complejas los efectos del cambio climático y la seguridad alimentaria en la migración y el desplazamiento forzoso son muy notables la sequía las crecidas los incendios y los fenómenos meteorológicos extremos contribuyen a desplazar a las personas de las áreas agrícolas y pueden impulsar el conflicto además aumenta el número de migrantes inseguros en cuanto a su alimentación y aumentar la malnutrición en poblaciones migrantes vulnerables sobre todo los niños en todo el mundo los impactos del clima ya ejercen una presión adicional en comunidades que ya se enfrentan a la seguridad alimentaria oportunidades económicas alimentadas marginalización política y social conflicto y mala gobernanza incluyendo la prestación de servicios desigual los grupos marginalizados especialmente las mujeres y niñas las personas mayores y personas discapacidadas se ven afectados desproporcionadamente por las crisis climáticas la inseguridad alimentaria y el desplazamiento es clave que mantengamos inclusión de género y preocupaciones de protección en la avanzadilla de todos los esfuerzos de respuesta las soluciones integrales no sólo han de contribuir a la resiliencia climática en zonas afectadas sino que han de fortalecer opciones seguras y ofrecer protección según proceda a los que dejan sus hogares como comunidad mundial tenemos que estar ya en un punto que tenemos que pasar de hablar de la gravedad de la crisis y pasar a la acción acción concreta para llevar a efecto soluciones necesarias el plan de emergencia del presidente Biden para la adaptación y la resiliencia conocido como PREPARE se anunció en la COP26 tiene por objeto ayudar a más de medio mil no 500 mil millones de personas en los países en desarrollo adaptarse y gestionar los impactos del cambio climático a través de esta iniciativa invertimos en sistemas de alerta temprana aumentamos resiliencia climática agrícola y los países menos adelantados y ayudamos a promover una agricultura inteligente con respecto al clima y sistemas alimentarios también aborda los motores fundamentales de la migración irregular respondemos al desplazamiento apoyamos a los que deciden trasladarse como una estrategia para gestionar el riesgo y ayudamos a las poblaciones atrapadas nuestro país está comprometido a mejorar el bienestar de las personas que migran o que se ven desplazados por acontecimientos climáticos así como las personas y comunidades que los reciben para citar algunos ejemplos los Estados Unidos está contribuyendo con 5 millones al fondo multipartito fiduciario para la migración estamos intensificando la asistencia alimentaria humanitaria a escala mundial contribuimos casi con 5.000 6.000 millones de dólares al programa mundial de alimentos en 2022 alimentos terapéuticos listos para el uso para abordar la malnutrición de forma rápida y efectiva en las poblaciones más afectadas apoyamos los programas de investigación en Asia África y el hemisferio occidental sobre el impacto del cambio climático en la migración para servir de base a la formulación de políticas apoyamos los programas regionales de la OIM para fortalecer la diplomacia para colocar el cambio climático y la migración en el programa de trabajo de los procesos consultivos regionales además nuestro gobierno está comprometido con ofrecer trayectorias vías legales y seguras para los que intentan trabajar en Estados Unidos el programa de visados de trabajadores temporales estacionales H2 ofrece oportunidades a los trabajadores y sus familias mitigando la migración irregular manteniendo presente la interrelación entre el cambio climático en la seguridad y la seguridad alimentaria hemos invertido en esfuerzos para mejorar la resiliencia climática de los sistemas alimentarios a través de la expansión de nuestro programa Feed the Future a nueve países blanco para concluir gracias por esta oportunidad de debatir las muchas nuevas vías coordinadas de esfuerzo para abordar el impacto del cambio climático en la migración y el desplazamiento forzoso espero con interés la futura colaboración entre nosotros para tratar estos temas tan importantes gracias gracias a usted excelencia ahora tengo al señor Sazakov vicepresidente del servicio de migración estatal de Turkmenistán excelencia tiene la palabra el presidente director general es para mí un gran placer reunirme aquí hoy en la centésimo decimotercera reunión del consejo de la OIM quisiéramos desearles una labor fructífera quisiéramos mencionar que nosotros ahora somos un miembro de pleno derecho de la organización y tomamos medidas especiales respetando los derechos humanos el cambio climático afecta virtualmente a todos los aspectos de la vida humana y todas sus actividades ya sea la salud la economía los hogares el empleo y en este sentido el impacto de la crisis climática en la movilidad humana es enorme en 2021 nos hemos enfrentado a catástrofes naturales que ha provocado 23,7 millones de desplazamientos internos por factores relacionados con el cambio climático necesitamos una ayuda especial para que podamos ayudar a nuestros pueblos distinguido director general estimados colegas mi país está preparado para trabajar con el resto de los países para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hemos venido desarrollando actividades para formar capacitar a nuestros propios expertos nacionales y ahora estamos llevando a cabo una cartografía climática de nuestro territorio estamos desarrollando nuestro propio plan de acción en este sentido teniendo en cuenta las previsiones y lo que de lo que va a ocurrir hemos de reaccionar en consecuencia yo creo que necesitamos recomendaciones desarrolladas a escala internacional algo que es especialmente importante para los países que se encuentran en situación de conflicto armado deberíamos reflexionar sobre qué hacer en este sentido nosotros estamos plenamente comprometidos con el acuerdo de París estamos de acuerdo con el documento definitivo adoptado recientemente en la COP27 de París creemos que lo más importante es utilizar las nuevas tecnologías que podrían ayudarnos a superar nuestras dificultades y nosotros tenemos una nueva ley sobre las fuentes renovables de energía además estamos plantando millones y millones de árboles en nuestro país por todo el territorio de nuestro país todo esto respetando nuestros compromisos de París el compromiso de París quisiéramos decir que nosotros el gobierno de Turkmenistán está plenamente comprometido con la reducción drástica de las emisiones de gases de efecto inverdadero estamos trabajando con este objetivo a escala nacional y también a escala mundial creemos que nuestro programa nacional podría ayudarnos para resolver los problemas en torno al mar de Aral que es una de las principales fuentes de preocupación el hecho de que el nivel del mar de Aral está reduciéndose muy rápidamente nosotros creemos que el fondo internacional para salvar el mar de Aral constituye una decisión esencial hemos de tener en cuenta todas las amenazas a las que nos enfrentamos en este sentido tenemos que llevar a efecto todas nuestras iniciativas para reducir los riesgos relacionados con el clima y hacerlo de una forma en que entendamos que la migración relacionada con el cambio climático es uno de los desafíos más importantes en nuestro país estamos trabajando en esta cuestión vemos claramente los vínculos entre la migración y el cambio climático hemos de desplegar un esfuerzo común para poder aplicar las decisiones tomadas por nuestros gobiernos tras los consultas con la oficina de la OIM en Turkmenistán creemos además que bueno estas actividades incluyen talleres de creación de capacidad a escala nacional capacitación de nuestros expertos nacionales estudios de casos cartografía de la legislación nacional a la luz de las recomendaciones del marco de las Naciones Unidas de la convención marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático queríamos mencionar una ley que se ha adoptado recientemente en nuestro país es la ley sobre asistencia humanitaria internacional en caso de emergencias estimado director general queridos participantes nosotros estamos comprometidos con abundar aún más en nuestros esfuerzos toda nuestra labor en el área del medioambiente para prevenir la migración forzosa asociada con el cambio climático no deseada la interacción constructiva y el intercambio de mejores prácticas durante los diálogos internacionales dará un impulso adicional a la aplicación del acuerdo de París y el logro de los ODS nosotros tenemos un documento internacional que es el pacto mundial que constituye un documento señero junto con el acuerdo de París para hacer realidad nuestros compromisos Turmenistán está abierto a establecer partenariados internacionales constructivos para cumplir con nuestros objetivos comunes de bienestar y prosperidad muy bien Malawi tiene la palabra gracias saludos a todos los estados miembros presentes en esta sesión saludos a los periodistas damas y caballeros es para mí un gran honor y considero un privilegio poder participar hoy con ustedes en esta centésimo decimotercera reunión del consejo de la OIM esta reunión nos brinda una oportunidad para compartir todas las realidades que vivimos y reflexionar sobre cómo los patrones de movilidad humana se ven influenciados por el cambio climático la seguridad alimentaria la seguridad medioambiental y la seguridad de los medios de vida y hemos de poner de relieve que nosotros como país nos enfrentamos con desafíos importantes para facilitar una migración segura regular y ordenada presidente vivimos en un mundo donde cada vez más personas migran y más se desplazan internamente ahora más que nunca en toda la historia el desplazamiento y la migración han existido desde la aparición del ser humano la migración es una estrategia muy humana y es fundamental para el ser humano los motivos para migrar son múltiples y son complejos las personas migran y se desplazan debido a la demanda mundial de empleo a todos los niveles y categorías de cualificación los jóvenes buscan empleo la revolución digital que ha logrado que la comunicación sea instantánea y bueno la movilidad humana a la vista a la vista de las fuerzas impulsoras en un mundo interdependente se ha hecho una evidencia lamentablemente en el mundo se encuentra en plena de una tormenta de migración y de desplazamiento una serie sin precedentes de crisis y conflictos de toda índole y de emergencias humanitarias que se han producido en el cuerno de África han provocado más desplazamiento y más crisis migratorias que nunca que ha afectado a todos los que se trasladan y que incluso antes de que lleguen a su destino nos enfrentamos a emergencias complejas y los estados han de abordar las las causas motoras de forma eficaz y rápida los estados que reflexionan sobre estas cuestiones en esta reunión es importante que lleguen a una postura común sobre cómo hacer frente a estos problemas es necesario que haya una integración una colaboración para promover una seguridad vía seguras para los desplazados y a los migrados los migrantes regulares y también poner coto a los problemas que nos provoca la migración irregular los desafíos de la migración para que se conviertan en oportunidades requieren intervenciones que vayan más allá de los órganos nacionales recientemente ha habido un aumento de los desplazamientos debido al cambio climático y debido a los conflictos bélicos Malawi ha sufrido un huracán y ha recibido migrantes que huyen de conflictos hemos acogido a muchas personas afectadas por los desplazamientos esto ha provocado un malestar muy grande entre los afectados sobre todo las mujeres y los niños porque son los grupos más vulnerables en este tipo de situaciones Malawi está en una situación en que el entorno para los desplazados internos se encuentra en plena crisis porque hay muy poca hay limitaciones en la alimentación agua y servicios para estas poblaciones por las limitaciones de financiación que tenemos en nuestro país esto plantea un gran riesgo en nuestro país porque también nos enfrentamos a grandes dificultades para atender a estas las necesidades de nuestra propia población me gustaría que esta reunión permita a los estados miembros llegar a resoluciones comunes que sean duraderas y que nos ayuden a abordar todas las dificultades conectadas con la movilidad humana aparte de eso quisiera hacer un llamamiento a los estados miembros y a los socios internacionales para que instauremos juntos medidas para hacer frente a los efectos negativos en el medio ambiente y en el clima a la hora de lidiar con la migración regular e irregular para concluir mi más profundo agradecimiento a la OIM por el apoyo financiero que le ha brindado a Malawi en todos los aspectos relacionados con la migración y también gracias por esta oportunidad que me brindan de compartir nuestra experiencia y aprender de otros sobre cómo lidiar con las dificultades que afectan a la movilidad humana a día de hoy gracias a todos por su atención gracias excelencia estamos bastante vamos un poco atrasados con el horario lo cual es sorprendente porque íbamos muy bien esta mañana todavía me quedan en la lista de oradores varios intervinientes vamos a aceptar algunas vamos a escuchar algunos discursos y luego pasamos a la recepción vamos a escuchar a la Unión Europea la señora Ilva Johansson de Asuntos Interiores del Ministro de Asuntos Interiores de la Comisión Europea adelante Unión Europea y a ver cuántos más podemos hacer antes de finalizar la jornada de hoy adelante excelencia distinguidos invitados director general de la OIM apreciado Antonio Rusia está bombardeando Ucrania y sus centrales eléctricas a suministro de agua y el objetivo está claro en las palabras de un miembro de la Duma rusa si no hay agua si no hay electricidad si no hay alcantarillado esperamos que haya un flujo de refugiados hacia las fronteras occidentales inmediato eso dijo cuán calculador cuán duro cuán frío puede estar su corazón para reterrorizar a los civiles con el objetivo de generar una crisis de refugiados y ello en un discurso en la televisión nacional esta debe ser la primera vez en la historia de los últimos 70 años de la OIM en que un estado no sólo causa una crisis de refugiados en tiempos de guerra sino que además quiere hacerlo de forma deliberada de forma cínica que se enorgullece de ello estos crímenes y guerras desde luego no aportarán victoriosos a sólo vergüenza a Rusia yo he estado en Ucrania no se van a rendir están luchando por sus hogares sus familias por la mera supervivencia de su nación y la Unión Europea seguirá al lado de Ucrania tanto tiempo cuanto sea necesario seguiremos acogiendo refugiados de Ucrania desde que los estados miembros de la Unión Europea acordaron mi propuesta de conseguir una directiva de protección a los ucranianos para que más de cuatro millones de ellos tengan protección inmediata acceso al empleo cuidados sanitarios vivienda y sociales y más de 100.000 niños ucranianos están ya en las escuelas europeas acogemos pues con satisfacción no sólo a todos los ucranianos sino a todos los que estén en crisis de guerra cientos de miles de personas de todo el mundo nuestra comunidad sigue siendo tan firme como nunca antes la guerra de agresión de Rusia amenaza con generar hambre estamos abriéndonos en solidaridad con Ucrania para que fluyan los granos y también nos felicitamos en la iniciativa de los granos de la mar negro con la iniciativa de 60 navíos para poner fin a la posible hambruna en Somalia Sudán y otros países africanos y 8.000 millones de dólares hemos o de euros hemos aportado para también paliar estas crisis de seguridad alimentaria en todo el mundo y ello a través de alianzas con la OIM y otros 1,000 millones de euros aportamos el año pasado a favor de las personas desplazadas y es que solo podemos gestionar la migración si colaboramos con nuestros asociados por ejemplo en los Balcanes occidentales Turquía y en muchísimos países africanos que he visitado hace apenas dos semanas estuve en Bangladesh y Pakistán hablamos allí de la protección de los Rohingya los refugiados afganos y por supuesto el efecto de las crecidas y las sequías me complace pues que las Naciones Unidas comparta esta plataforma y este foro centrándonos en el cambio climático colaboramos con muchos de ustedes países de origen de tránsito de destino para luchar contra los perpetradores de la trata para que la gente se reintegre en sus sociedades para sentar bases de una mejor migración regular y así no haya que arriscar la vida para venir a Europa apenas hoy estoy estableciendo un foro del reasentamiento y el año próximo en el año europeo de las competencias nos centramos en la movilidad laboral y el aprendizaje y considero pues que la migración es un fenómeno normal que podemos gestionar pero solo si lo hacemos juntos en el espíritu del pacto mundial y con la organización internacional para las migraciones y su contribución fundamental para encarar los desafíos que hoy nos acucian en Ucrania en Europa y en todo el mundo les diré que pueden contar con nuestro apoyo constante muchísimas gracias excelencia muchísimas gracias a continuación la señora Cristina Schraner Burkner secretaria de estado para migración de su vida adelante señor presidente director general excelencia señoras y señores el cambio climático sin duda alguna seguirá teniendo un impacto considerable en los desplazamientos de poblaciones si bien la amplitud real de las migraciones oficialmente aún es previsible pero quisiera yo aquí recalcar tres aspectos primero la importancia de los datos si el cambio climático y la degradación ambiental tienen repercusiones en los desplazamientos de las poblaciones cuesta mucho cuantificarlos con precisión cabe reconocer igualmente que la migración y los desplazamientos forzados tienen múltiples causas que interactúan entre sí en un amplio abanico de factores que abocan las personas al desplazamiento los expertos sin embargo coinciden que los desplazamientos de poblaciones no harán más que crecer y que esta cuestión podría ser uno de los grandes desafíos mundiales en el futuro razón por la cual cabe tener una comprensión más cabal de este fenómeno tan complejo para responder de forma adecuada por ejemplo estableciendo mecanismos de alerta precoz y protegiendo y acompañando mejor a las personas que merecen ese interés Suiza está interesada en concreto en comprender mejor las repercusiones de los fenómenos ambientales de lenta evolución en la migración y el desplazamiento en segundo lugar deseamos destacar que hay que pasar a la acción en el frente de la prevención primero para reducir riesgos y repercusiones de los desastres naturales y por otro para luchar contra el cambio climático con el fin de ralentizar a sus nefastos efectos el presidente de Suiza ya lo subrayó en el marco de la cumbre de jefes de estado de la COP27 la puesta en pie de los objetivos de la agenda 2030 es nuestro cometido común está convencida Suiza de que es obligación de todo estado que tenga la capacidad para apoyar a los países que más sufren del cambio climático y de la degradación del medio ambiente de hacerlo por ello Suiza mantendrá sus objetivos pese a las dificultades actuales en materia energética y en paralelo en nuestro mandato del Consejo de Seguridad de la ONU desde 2023 Suiza ya ha determinado como una de sus cuatro prioridades temáticas la asunción de los riesgos climáticos con respecto a la seguridad y la paz en tercer lugar permítanme insistir en actuaciones concretas a corto y medio plazo para hacer frente a los desplazamientos el último diálogo internacional sobre las migraciones ya destacó la importancia de la gobernanza de la migración es un ámbito temático prioritario para Suiza lo cual se refleja en nuestra cooperación con numerosos países y regiones de origen y de tránsito al respecto nos complace ver que la OIM incluye el cambio climático y el medio ambiente en su programa de formación titulado Essentials for Migration Management 2.0 en efecto nos complace contribuir a su desarrollo y ampliar a su alcance a través de la financiación de su financiación de su traducción al francés las dificultades que entraña el cambio climático de la inseguridad alimentaria y el efecto que surten los desplazamientos debe estudiarse solo de forma conjunta en efecto a través de alianzas reforzadas convicción nuestra esta que no hace más que afianzar nuestra colaboración con las personas que se ven abocadas a abandonar su región o país de origen por la degradación ambiental o los efectos del cambio climático y en paralelo suiza centra sus esfuerzos en cooperación internacional en hacer frente al cambio climático a través de varias medidas primero adaptación y refuerzo de la resiliencia local por ejemplo a través de una mejor gestión de recursos naturales o prácticas agroecológicas sostenibles segundo con ayuda de urgencia y protección de las personas en desplazamiento en concreto por resoluciones sostenibles y tres la herramienta migratoria que apoya la creación y la afianzación de las vías de migración seguras ordenadas irregulares por último suiza también participa activamente en la plataforma de los desplazamientos por desastres naturales mecanismo este que contribuye a mejor prevenir los desplazamientos a prepararse y a responder a situaciones en que las personas se ven abocadas a hallar refugio en su propio país o más allá gracias por su atención muchas gracias a suiza y a continuación el señor Dafa Allah Ali Usman subsecretario del ministerio de exteriores de sudán tiene la palabra en nombre de dios clemente y misericordioso en primer lugar quisiera dar las gracias al director general y a la OIM por su dirección tan juiciosa que hace de las labores internacionales multilaterales y más en concreto su actuación tan positiva para atender a las necesidades urgentes de la población afectada señor presidente estamos hoy reunidos aquí en Ginebra para tratar los esfuerzos o los efectos queremos decir de el cambio climático inseguridad alimentaria migración y desplazamientos temas estos y que estamos convencidos que en sudán esa relación entre estos fenómenos es natural y es que en sudán percibimos de forma muy palpable los efectos de estos fenómenos es más nos encontramos entre los países más afectados por las consecuencias del cambio climático con los últimos años hemos podido ver que se han obrado muchos cambios climáticos tormentas torrenciales crecidas en algunas regiones sequía en otras lo cual ha abocado a miles y miles de personas a abandonar su lugar de origen para hallar medios de sustento en otras regiones o incluso embarajar la migración al margen de sudán para encontrar una vida digna y esos desplazamientos además han provocado tensiones entre las poblaciones de diversas etnias puesto que hay una competencia entre la producción agrícola e hídrica muy limitadas lo cual ha dado lugar a conflictos armados y aumentar la cantidad de desplazados internos en concreto en Darfur y en otras regiones señor presidente el aumento de la cantidad de desplazados internos que supera los 3 millones constituye la prueba del perjuicio que entraña al cambio climático en los desplazamientos y la migración estas cifras no hacen más que mostrar la amplitud de los perjuicios que sufre gran parte de la población por las lluvias diluvianas y también por otros fenómenos extremos que han afectado a Sudán en los últimos años más de 500.000 personas apenas este año se han visto afectadas por esos fenómenos de forma parcial o completamente puesto que ha habido muchos desplazados porque las lluvias diluvianas han destruido sus hogares sus terrenos de cultivo que son los medios de supervivencia y también ha muerto todo su ganado esta situación ha señalado a nuestra atención la importancia que revisten medidas para poder hacer frente a este desafío climático de una forma más adecuada en concreto los esfuerzos de adaptación adecuados que incluyen las políticas y estrategias que pueden garantizar la seguridad alimentaria y la producción agrícola aportando el agua potable necesaria además de poner en pie sistemas de alerta precoz eficaces y rápidos para hacer un acopio de la información y los datos necesarios con que llevar a cabo programas de atenuación y adaptación eficaz en tiempo real y en tiempo adecuado señor presidente Sudán ha sido muy activo en todos los foros y reuniones internacionales que aspiran a encarar las repercusiones del cambio climático y como presidente en la actualidad de la organización del IGAD que obra en pror de reforzar las capacidades de la región para encarar las repercusiones del cambio climático que han abocado al desplazamiento de enormes cantidades de poblaciones en nuestra región considero que esta temática será en efecto objeto de discusión en la próxima ministerial de los países del IGAD que tendrá lugar en Cartoon el próximo miércoles 30 de noviembre de 2022 y en este mismo marco y dado la importancia que concedemos a la temática del cambio climático es importante la participación en las reuniones como nosotros participamos en la copa 27 más reciente en el Sharm el Sheik y ahí nuestra delegación reiteró la importancia del acuerdo de París en efecto Sudán concede muchísima importancia a este acuerdo además hemos participado en actos paralelos de la cop 27 o en la conferencia del medio oriente verde foros estos en los que hemos reiterado la voluntad firme de Sudán de aportar todo empeño posible para aplicar las iniciativas tan importantes de cooperación internacional para poner frente hacer frente a estos grandes desafíos mundiales en concreto sobre el cambio climático seguridad o inseguridad alimentaria y los desplazamientos concedemos muchísima importancia a la aplicación de todo acuerdo internacional iniciativa regional internacional que tienen por objeto responder a las problemáticas del cambio climático y su efecto en la seguridad o inseguridad alimentaria y la migración y en este orden de ideas la reunión celebrada en Argelia la semana pasada en noviembre sobre la liga de estados árabes trató igualmente la cuestión de la inseguridad alimentaria adoptando la iniciativa sudanesa al respecto este tema pues reviste mucha importancia no sólo para nuestro país sino para toda la región y el mundo entero sudán es un país de paso para migrantes de destino igualmente y también de origen esta es la situación en que nos encontramos un punto de encuentro una encrucijada de migrantes y el cambio climático a las claras para nosotros está vinculado a otros aspectos tales como la migración tanto regular y regal organizada y no organizada a que se aboca a la población por el cambio climático de ahí que apelemos a la comunidad internacional para que aporte la ayuda necesaria para reforzar nuestras capacidades y medios logísticos y técnicos para hacer frente a este fenómeno hallando así una solución desde sus causas últimas gracias señor presidente muchas gracias a usted de excelencia un, dos, tres cuatro oradores están en mi lista para hoy y tenemos que aceptar que todos intervengan además tenemos el honor de su presencia aquí muchísimas gracias pues a todos ellos tengamos pues paciencia y escuchemos pues las amables palabras de estos distinguidos delegados primero la señora Aino Lepic von Viren directora general del departamento de organizaciones internacionales y derechos humanos de Estonia adelante muchas gracias presidente director general excelencias distinguidos delegados es para mí un honor participar aquí hoy y dirigirme a ustedes en nombre de Estonia el tema que nos ocupa en esta reunión de alto nivel es dificultoso y importante la ciencia lo dice claramente se está produciendo el cambio climático vemos los efectos en todas partes incendios sequías crecidas cada vez más extremos se están aumentando los niveles del mar los glaciares se están fundiendo hace tres semanas al principio de la COP27 en Shamar Sheik el secretario general de Naciones Unidas Antonio Guterres dijo atinadamente se acaba el tiempo estamos en la lucha de nuestras vidas estamos en el en la carretera del cambio climático con el pie apretando el acelerador y pidió solidaridad internacional por doquier por supuesto que se necesita la solidaridad porque el impacto del cambio climático llega más allá de los desastres naturales y de las fronteras estatales grandes partes del sur mundial se ven especialmente afectados por los efectos del cambio climático las personas más vulnerables que se encuentran en diversos lugares de nuestro planeta están siendo empujados teniendo que abandonar sus hogares sus regiones sus países porque se está haciendo para ellos insostenible imposible vivir allí sus medios de vidas destrozados la inseguridad alimentaria rampante Estonia y nuestros vecinos en el norte global parece que no están afectados por la migración el desplazamiento provocado por el cambio climático y sin embargo es en el ártico donde el destrozo de los ecosistemas se está viendo más que en ninguna parte del mundo es la parte del planeta que más se está calentando esta desestabilidad mundial el conflicto bélico la reducción de los recursos nos impulsan a actuar todos juntos ya mismo tenemos que prestar más atención a cómo aumentar la resiliencia de las comunidades afectadas por el cambio climático para que las personas no tengan que tomar las decisiones tan difíciles de abandonar sus hogares la acción anticipatoria es crucial para hacer frente a los fenómenos provocados por el cambio climático como las catástrofes naturales relacionadas por el cambio climático que están fomentando las consecuencias nocivas dada el vínculo entre el cambio climático la seguridad alimentaria y la migración tenemos que abordar un enfoque que conecte la paz y la seguridad alimentaria para hacer frente a todos estos desafíos la guerra de la federación de Rusia contra Ucrania ha provocado la peor crisis humanitaria y de desplazamiento en Europa desde la segunda guerra mundial también ha provocado una crisis energética dejando a millones de personas en una situación de pobreza energética lo que demuestra el que basarnos y depender de los carburantes fósiles es una decisión precaria y mala el hacer una transición hacia las energías renovables es un futuro deseable Estonia dependía totalmente hace 30 años de nuestros combustibles fósiles fósiles locales pero ahora estamos en plena transición nosotros producimos ahora el 50% de nuestra electricidad procedente de fuentes renovables y prevemos duplicarlo para 2030 la innovación y las soluciones inteligentes desempeñan un papel fundamental en nuestra vía hacia la neutralidad energética nuestra experiencia puede ser un modelo para la acción climática mundial y la transición verde más que nunca hoy el mundo actual no debería ser un mundo en el que millones de personas no sepan de dónde van a obtener su próxima comida o cientos de miles de personas se enfrentan a la hambruna la guerra de Rusia contra Ucrania ha empeorado drásticamente la seguridad alimentaria mundial y nos ha colocado en situación de crisis porque Rusia ha provocado hambre y crisis alimentaria desde el principio de su guerra acabar con esta agresión será la forma más efectiva de restaurar la estabilidad en los mercados alimentarios mundiales para concluir Estonia mantiene en su como prioridad la ambición climática y estamos comprometidos a apoyar a los más vulnerables y más afectados por el cambio climático estamos financiando la exportación de soluciones tecnológicas ecológicas y nuestros conocimientos técnicos a otros países creemos que todas las comunidades indígenas han de tener su voz y voto en todos los debates sobre el cambio climático también quiero felicitar a la OIM por abordar esta cuestión en este segmento de alto nivel y por recordarnos a todos lo interrelacionado que está el cambio climático con la migración y con la seguridad alimentaria muchísimas gracias a todos por su atención gracias a ustedes excelencia ahora tengo en mi lista la señora Mary Akopian viceministra de asuntos interiores de Ucrania gracias director general presidente colegas a nombre de nuestro gobierno y del ministerio de asuntos internos de Ucrania es para mí un placer saludar a los estimados participantes a esta 113 reunión del consejo de la OIM espero que nuestra reunión de hoy constituya otro paso para el desarrollo de la cooperación internacional entre los estados participantes en áreas prioritarias de la política de la migración también quisiera expresar mi agradecimiento a todos los estados que participan y a la dirección de la OIM por el apoyo que nos han brindado y su actitud positiva para con los ciudadanos de Ucrania que se vieron forzados a emigrar su asistencia y su apoyo reviste enorme importancia para el pueblo ucraniano y lo han hecho en los últimos nueve meses debido a la agresión armada de la Federación de Rusia que comenzó el 24 de febrero de este año Ucrania se enfrenta a nuevos desafíos en el ámbito de la migración y nuevas necesidades porque esta guerra ha provocado una crisis humanitaria y a la mayor ola de migración de nuestros ciudadanos tanto dentro de nuestras fronteras como fuera en estos días honramos la memoria de las víctimas del año 32 y 34 en Ucrania cuando los ucranianos sufrieron un genocidio hoy estamos haciendo todo lo posible y lo imposible para ceder cesar detener la nueva política genocida de Rusia estamos creando paso a paso un sistema que va a acabar con la agresión va a desmantelar sus consecuencias y va a garantizar una seguridad a largo plazo para Ucrania para Europa y para el mundo entero la seguridad alimentaria es uno de los elementos claves de la estabilidad mundial y ahí es donde la Ucrania desempeña un papel líder gracias a nuestra iniciativa de exportación de cereales de Ucrania hemos enviado más de 12 millones de toneladas de cereal a 40 países del mundo como parte del programa de seguridad alimentaria de Naciones Unidas hay países donde las personas están al borde de la hambruna o sufriendo hambre estamos enviando productos agrícolas de Ucrania a países que son los que más sufren de la crisis alimentaria pero además reafirmamos que el hambre no debería utilizarse como un arma una vez más para que Ucrania pueda proporcionar alimentos al mundo la Federación de Rusia ha de respetar su compromiso acabar con esta brutal guerra y los ataques continuos a infraestructuras claves ucranianas la estabilidad social en estas regiones si no se hubiera visto afectada por la guerra de Rusia no hubiera habido inseguridad alimentaria en otros lugares del mundo hay miles de kilómetros cuadrados de nuestro territorio que han sido contaminados intencionadamente con artefactos explosivos de diversa índole incluso algunos no permitidos bajo los convenios de Ginebra casi el 30% de la superficie de nuestro país ha sido contaminado y hay que proceder a desminarlo esto impide que enviemos suministros de alimentos a otros países del mundo es necesario desminar el territorio de Ucrania rápidamente para poder continuar plantando para la próxima cosecha desde el principio de las hostilidades un millón y medio de ciudadanos ucranianos que abandonaron Donetsk Crimea Lugansk fueron registrados como desplazados internos en nuestro país y dejaron sus tierras en octubre de 2022 eran 4,5 millones de personas desplazadas internas según las estimaciones de Naciones Unidas en octubre de 2022 ya hemos llegado a 6,5 millones de desplazados internos ucranianos la oficina de la alta comisionada del alto comisionado para los refugiados entre febrero de 2024 y principios de noviembre de 2022 más de 15 millones de personas han atravesado nacionales ucranianos han tenido que dejar el país atravesando la frontera si los ataques con misiles de Rusia contra el territorio de Ucrania y la destrucción de nuestras infraestructuras continúa el número de ciudadanos ucranianos que van a verse obligados a abandonar sus hogares va a aumentar drásticamente las personas se desplazan a las zonas más seguras del oeste de Ucrania pero el problema al que se enfrentan es la falta de vivienda de trabajos esto está obligando a muchos ciudadanos a dejar Ucrania y a huir a países extranjeros tras la liberación del territorio ucraniano por parte de la ocupación rusa muchos ciudadanos están volviendo a sus ciudades de residencia a pesar del hecho de que están en situación en que su vida se ve amenazada el ataque armado con minas antitanques están destrozando los hogares infraestructuras de ciudades y pueblos los ataques continuos contra instalaciones e infraestructuras energéticas son el principal factor del aumento de la migración de ciudadanos ucranianos tanto internamente como al extranjero además estos ataques afectan a la prestación de alimentos a prestar atención médica a la población los golpes y ataques con misiles continuos hacen imposible restaurar las infraestructuras y devolverle su vida cotidiana a los ciudadanos la población tiene carencia absoluta de gas electricidad agua está siendo muy complicado para el personal médico llevar a cabo operaciones de corazón y cirugía porque se tienen que poner linternas en la frente no tienen agua fría ni caliente en las instalaciones médicas clínicas hospitales dadas las circunstancias en Ucrania provocadas como resultado de la agresión militar de la Federación de Rusia contra Ucrania y provocando la mayor ola de migración de ciudadanos migrarios ucranianos hacia el exterior nosotros seguimos respetando pidiendo que se respeten los derechos de nuestros ciudadanos en el extranjero y que se les devuelvan sus derechos después de nuestra victoria el Ministerio de Asuntos Exteriores está haciendo un seguimiento a todos los ciudadanos que están en países europeos ofreciéndoles los servicios de oficinas móviles en Polonia en la República Checa oficinas de migración para emitir nuevos ciudadanos nuevos documentos a nuestros ciudadanos ya saben que muchos de nuestros ciudadanos han tenido que abandonar el país sin llevar ninguna documentación Ucrania está muy agradecida a todos nuestros socios por toda la asistencia que nos han prestado y todo el apoyo para tratar a los ucranianos por proteger sus derechos y sus libertades por abrir sus fronteras a los ucranianos en los momentos más difíciles que ha vivido nuestro país además los ucranianos están esperando que se tomen verdaderas medidas para superar los horribles desafíos a los que nos enfrentamos en este invierno esperamos con interés fomentar aún más la cooperación gracias por la oportunidad que me brindan de dirigirme este consejo hoy gracias muchísimas gracias excelencia muchísimas gracias en la lista ahora quedan Chile y Argentina Argentina siendo el último de la lista para hoy su silencia el señor Rodrigo de Noso Malú que es el director general de asuntos consulares tiene la palabra de Chile quiero saludar muy cordialmente el director general a la presidencia del consejo y a los estimados delegados presentes con ocasión de esta 113 reunión del consejo de la OIM como una alerta roja para la humanidad calificó el secretario general de Naciones Unidas el cambio climático llamando a alcanzar un pacto de solidaridad climática que permita la implementación rápida y real de acciones para la reducción de las emisiones limitando el calentamiento global por debajo de 1.5 grados celsius en relación a los niveles preindustriales es muy relevante identificar la relación entre el cambio climático la seguridad alimentaria la migración y los desplazamientos ya que los cambios ambientales interactúan con otros factores de tipo político económico y geográfico los cuales influyen en la decisión de una persona y de sus familias a desplazarse de su lugar de origen y el grado en que esta decisión es voluntaria o no hoy sabemos que cerca de 30 millones de personas se desplazaron internamente por factores ligados al cambio climático en el 2050 serán más de 216 millones de personas las que se verán forzadas a desplazarse y a migrar por motivos de cambio climático de los cuales 17 millones se darán en América Latina y el Caribe es evidente que la migración por motivos medioambientales dejó de ser un tema aislado y pasó a ser un tema de preocupación de la comunidad internacional hoy forma parte de las agendas políticas de los países y gobiernos tanto a nivel nacional regional como global me voy a permitir destacar ocho puntos de cómo vemos esta situación desde América del Sur uno de los ejes de política exterior de Chile se refiere al compromiso de relevar en todas las instancias multilaterales pertinentes el combate a la crisis climática desde una perspectiva multidimensional que incluye tanto los componentes tradicionales de la protección del medioambiente como también los ecosistemas marinos en lo que hemos denominado política exterior turquesa dos en este aspecto Chile ha estado liderando los esfuerzos de la región a través de iniciativas concretas como el impulso de la creación de la coalición Américas por la protección del océano que tiene por objetivo establecer una red de áreas marinas protegidas ecológicamente interconectadas que van desde Canadá hasta Chile tres además estamos impulsando la creación del observatorio de cambio climático que concede una red de sensores desde el extremo norte de nuestro país hasta el extremo sur quiero destacar que Chile si estuviera en el hemisferio norte se ubicaría entre Oslo y Dakar también en punto cuatro en el ámbito específico movilidad humana Chile cuenta con una mesa de movilidad humana y cambio climático la cual ha desarrollado los lineamientos nacionales en políticas públicas la dinámica de la movilidad humana en contexto de cambio climático y desastres quiero destacar también el aporte que está haciendo Chile para potenciar el uso del hidrógeno verde para una transición energética limpia que permita alcanzar la descarbonización al 2050 5 en el marco de la presidencia protémpore de Chile de la vigésima conferencia sudamericana sobre migraciones junto a otros 12 países de la región logramos importantes avances en materia de migración medioambiental resaltando que este es el único proceso regional a nuestro entender que aborda el tema de manera sistemática en su agenda 6 en este ámbito Chile impulsó la necesidad de avanzar conjuntamente en la generación intercambio de datos desagregados sobre los movimientos transfronterizos por motivos de cambio climático que se están dando en la región sudamericana 7 los países sudamericanos asimismo acordamos desarrollar una estrategia de implementación regional de los lineamientos regionales en materia de protección y asistencia a personas desplazadas a través de fronteras inmigrantes en países afectados por desastres en cooperación con la plataforma de desplazamiento por desastres PDD 8 quiero resaltar que los países de la conferencia suscribimos de la conferencia sudamericana de migraciones suscribimos un documento de posición conjunta ante la conferencia de las partes con 27 con el objetivo de hacer un llamado a la protección a la cooperación de la comunidad internacional respecto de las realidades de la región sudamericana en el tema específico de la movilidad humana y ya estamos preparando posiciones para la COP 28 saludamos los esfuerzos realizados por abordar la movilidad humana en contexto de cambio climático en la reciente conferencia de las partes COP 27 bajo el imperativo poner en práctica en conjunto de acuerdos que la comunidad internacional ha llegado con acciones concretas en los contextos locales nacionales y regionales nos valemos de esta ocasión para hacer un llamado a profundizar los puentes de cooperación entre la OIM y la región sudamericana para el desarrollo de políticas de orientación para asistir y proteger las personas y familiares que se ven más afectados por los impactos adversos del cambio climático con especial foco en los migrantes y desplazados internos también procuraremos alianzas con actores estratégicos como la PDD la Unión Europea y otros actores para afines para fortalecer las capacidades de la región sudamericana a través de instrumentos de apoyo técnico y financiero para el seguimiento de los objetivos e indicadores de las agendas de desarrollo que el tema de movilidad humana y cambio climático por último Chile reafirma en este consejo su vocación de concertar posiciones promover alianzas de cooperación que acelere las medidas de mitigación y adaptación del fenómeno del cambio climático a nivel mundial y abordar sus efectos sobre la movilidad humana muchísimas gracias muchísimas gracias señor a continuación el señor representante del ministerio de exteriores de argentina tiene la palabra último orador adelante silencia muchas gracias presidente director general de la OIM de la FAO delegaciones presentes agradecemos a OIM por resaltar la importancia de estas temáticas tanto a nivel mundial como para América Latina en particular vivimos un panorama alarmante en materia de seguridad alimentaria y aumento de los desastres motivados por los efectos adversos del cambio climático vemos que como ambos procesos se solapan y retroalimentan con otros afectando a ciertos grupos poblacionales en particular pero también a la sociedad en su conjunto en un efecto dominó en materia de seguridad alimentaria Argentina ha sancionado la ley 25724 en el año 2003 y ha creado el plan Argentina contra el hambre en el año 2020 en materia de cambio climático hemos ratificado la convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático también el acuerdo de París y este año se ha aprobado el plan nacional de adaptación y mitigación al cambio climático al 2030 en lo respectivo a migraciones la República Argentina tiene uno de los modelos institucionales más consolidados a nivel mundial en materia de respeto de los derechos humanos de las personas migrantes nuestra constitución nacional incentiva la inmigración somos uno de los países que más ha ratificado convenciones de derechos humanos en el sistema universal y el interamericano nuestra ley de migraciones del año 2004 define a la migración como un derecho esencial e inalienable de la persona y estipula la igualdad de trato con los nacionales entre otros aspectos nuestro país también ha firmado muchos consensos internacionales marcos de políticas públicas como el pacto mundial para una migración segura ordenada y regular el pacto mundial para los refugiados el marco Sendai entre otros que colaboran para el diseño de respuestas estatales para el creciente fenómeno de desplazamiento forzados por desastres originados en los efectos adversos del cambio climático es en este marco que la dirección nacional de migraciones de Argentina aprobó el programa especial de visado humanitario para personas nacionales y residentes de los Estados Unidos mexicanos Centroamérica y el Caribe desplazadas por desastres socionaturales el objetivo es brindar protección humanitaria reubicación planificada y soluciones duraderas a dichas personas teniendo en cuenta que sus nacionales no pueden radicarse en Argentina bajo el criterio de nacionalidad que si aplica a los nacionales de los países del Mercosur y estados asociados o sea a los 12 países de América del Sur se trata de una política innovadora a nivel mundial por varios motivos tiene un carácter activo preventivo y permanente porque ofrece colaboración a los estados de 23 países de América Latina y el Caribe antes de que pueda ocurrir algún desastre y sin plazo de finalización la población objetivo pueden ser desplazados internos pero también transfronterizos con estatus migratorios regular o no que soliciten el visado desde cualquiera de estos 23 países involucrados es una visa humanitaria que habilita acceder a una residencia permanente en Argentina y a su vez este programa también conforma una alianza interagencial multiactual y participativa junto con OIM con ACNUR con la Cruz Roja Internacional y la Sociedad Civil que garantiza su sostenibilidad en el tiempo a través de un sistema de patrocinio comunitario pionero en la región desde la Dirección Nacional de Migraciones también hemos lanzado una normativa enfocada en América del Sur el objetivo es establecer facilidades documentales y pautas a seguir en caso de ingreso masivo y o abrupto de personas desplazadas por desastres socionaturales de aparición repentina desde países limítrofes con la República Argentina esto es Bolivia Brasil Chile Paraguay y Uruguay es una medida unilateral tomada en este año también hemos tenido un rol activo en materia de cooperación internacional la Dirección Nacional de Migraciones fue elegida este mes como presidencia pro-tempora de la Red Iberoamericana de Autoridades Migratorias por un año en este espacio no solo se organizó un taller de capacitación para funcionarios de más de 10 países en materia de desplazamientos por desastres sino también se aprobó una declaración de la RIAM que fue presentada en el Foro de Examen de la Migración Internacional en mayo de este año en pocas semanas también asumiremos la presidencia pro-tempora del Foro Especializado Migratorio del Mercosur para el primer semestre de 2023 donde presentaremos un proyecto normativo regional de carácter vinculante sobre movilidad humana en contexto de desastres este año también Argentina se incorporó a la plataforma sobre desplazamientos por desastres a lo que también debemos sumar la iniciativa argentina de crear una red regional sobre migración medio ambiente desastres y cambio climático en el marco de la conferencia suramericana sobre migraciones que esto fue concretado durante la presidencia pro-tempora argentina del año 2021 con el fin de implementar los lineamientos regionales ya mencionados por la presidencia chilena señor presidente la república argentina tiene una postura clara y activa a través de reformas legislativas políticas públicas y cooperación regional e internacional que se cimentan en nuestro compromiso de no dejar a nadie atrás todos los países tenemos responsabilidades que asumir y compartir de manera diferenciada para prevenir que estas crisis continúen ocurriendo nuestras respuestas necesitan cada vez más de un abordaje integral con enfoque de derechos humanos de género de infancias pan gubernamental pan social y de cooperación internacional que nos permitan construir mayores niveles de resiliencia en nuestras sociedades nadie puede salvarse solo muchas gracias nuevamente a OIM por su apoyo de siempre y por este evento y a todas las delegaciones presentes muchísimas gracias a usted muchísimas gracias señor Andrés Pérez Esquivel director de asuntos internacionales inmigración de Chile y con ello esta reunión toca su fin muchísimas gracias por tanta perspicacia incluso pasión en algunos discursos pronunciados la lista de oradores sigue siendo muy larga con lo cual mañana comenzaremos con esta lista a las 10 de la mañana hora de ginebra y entre tanto hay una recepción justo saliendo de esta sala en este mismo hall de entrada en un momento ¿por qué no tomar una copa? muchas gracias a todos se levanta la sesión desde luego a mí me alegrará mucho y verles ahí gracias gracias gracias